¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo estar en stream Creo que no puedo estar en stream O sea, creo que Primero va a estar Quackity Y después Porque creo que van a ser los O sea, van a ser como que Este recuento de votos, ¿va? Puta madre Aguanten un poquito, gente Aguanten un poquito Pues F Literalmente pues F Pero aguanten Espérense aquí, espérense aquí, ¿va? Ahorita le damos rate a Quackity Para que se cuenten los votos, gente, ¿va? Ah, yo no sabía eso Datos que no conocía Datos que no conocía Datos que yo no sabía Ok, pues Parece que Quackity aún no inicia Pues podemos hablar de Por ejemplo, podemos hablar De que Quackity tiene unas nalgas Muy enormes y flácidas Podemos hablar Podemos hablar de eso, gente Podemos hablar de eso Este, ¿regresarás después? No No, sí Obviamente voy a regresar Voy a regresar cuando ya se termine Y pueda Y pueda Y pueda Ok Perfecto Pues amigos Aún no nos vamos, ¿va? Ahorita me voy a ir Durante unos minutos Y luego regreso, gente, ¿va? Pero aún no Aún no De mientras podemos leer bits ¿No? Chingue su madre Es primera vez que me suscribo En un canal de Twitch Qué alegría que sea de este canal TKM tripitas Thank you very much para ti Un besote Gracias, gracias No más vengo a presumirte Por no leer ¿Cómo que por no leer, pendejo? ¿Cómo que por no leer, estúpido? Chúpame, chúpame un ojo ¿Eh? ¿Cómo ves? Gracias 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 Amigos, por cierto, gente Por cierto, amigos Creo que mañana tenemos otra vez Stream de un evento En el QSMP Del este Nether Y creo que de ahí Ya no voy a hacer stream Tal vez No estoy seguro Pero a lo mejor Y martes No estoy seguro Puede ser Puede ser Ya veré Ya veré ¿Viste Spring 24 horas? Lo vi Lo vi Qué loco Qué loco El Spring El Royler Trabaja domingo Para que estemos felices Gracias Roylercito Camioncito Thank you Royercito Camioncito Gracias Te agradezco un montonazo Thank you very much Icónico Icónico Eh Uh ¿Qué hice? ¿Cuándo a los 24 horas? No Yo no hago 24 horas En mi puta vida Porque si no muero Ya dos meses Tripon Desde que me suscribí Comencé a tener problemas En la tripita Pero no importa Mientras siga viva Seguiré aquí Exactamente Mírame Yo aquí sigo Sigo mal Pero aquí sigo Uf Ya siete meses Con problemas estomacales Bien chimba ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué todos ponen lo mismo Culeros? Ey ya Otro mesecito Por acá Royer Eres un increíble Nomás que pongas algo De la tripa Te voy a tener que Te voy a tener que patear Nada Saluditos para ti Te agradezco un montonazo Tres meses Con el tripon Menor que tres ¿Qué significa que no tendrás Veintidós añotes? ¿Veintidós? Ya Veintidós en cada pata Y tengo tres ¿Qué es por aquí? Veinticuatro horas ¿Qué? Desde el Hong Kong En Tijuana Va Amigos mexicanos Hacemos Veinticuatro horas Desde el Hong Kong Tijuana Muy bien Para ser baneado Perfecto ¿Qué es el Hong Kong? Ahí venden comida china Ahí venden comida china En el Hong Kong Venden comida china Hola Sí Ajá Ahí venden Efectivamente Venden comida china Muy buena comida china Hola 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 Camarón sin cola Thank you very much Por esa resup Un besote No sé si quererte No Créeme 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 Como originaria ¿Qué? Hola Roger Me encontré Cincuenta dólares Pesos en la bolsa De un señor Tirado en la calle Y pues pa' que los quiere Él Si yo te los puedo dar a ti Claro Roger Lo ver Claro Thank you very much Por esos cincuenta pesotes Te agradezco un montonazo Un besote Gracias Gracias Te agradezco ¿Qué hice? Pincha gente mierda Pincha gente mierda Oigan A ver A ver A ver Chat ¿Qué predicciones tienen para hoy? Los quiero leer ¿Qué predicciones tienen para el día de hoy? ¿Qué creen que vaya a suceder? ¿Qué creen que vaya a pasar? El día de hoy ¿Quién creen que vaya a ganar? ¿Qué va a pasar? Tres meses con el mejor de Twitter Roger Lovers ¿Con quién? Thank you very much Por esa resup Un besote Hoy mueren todos ¿Tú crees que hoy mueren todos? Gana Forever Gana Tua Un saludo Thank you very much Thank you Thank you Van a explotar todos Ya siendo parte de esta hermosa comunidad TQM Roger y a todos Ah Thank you very much Para ti Un besote Oigan Tres besotes contigo Y tus ochenta personalidades Mamó Roger Lovers ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿De quiénes hablas? ¿De quiénes hablas? Hola Te aleé dos mesescillos Sin tripita Roger Banzer Gana Luzu Efectivamente amigos Oigan a Luzu Hola Roger Dos meses aquí Bravo Besotes brasileños En su tripa Que no existe KKKKK Thank you very much KKKKK Gracias Gracias Entran los BTS Y todo explota ¿Qué? Puede ser Smooth Light Hola Tripón Ya dos meses Gracias Gracias Thank you very much Para ti Un besote Hola amigo Espero que gane el elote Pues ya veremos Ya veremos Dijo el ciego Ya veremos El Mariana gana las elecciones Las elecciones del más borracho ¿Qué? Las elecciones del más pinche borracho Hola Roger Feliz cumpleaños adelantado Felicidades Y espero que te regalen una tripa Gracias Thank you very much Para ti Un besote Un besaco tío Te agradezco de corazón Hola Camarón sin cola Camarón sin cola Roger gana El más El más ¿Qué? El más nalgón ¿Cómo siente que va a quedar la caga hoy? Saludos desde Chile Menor que tres ¿Cómo siente que va a quedar qué? Ya ocho meses ¿La cagada? Tico TQM menor que tres Gana Rubius Gana Rubius Gana Misa Siete meses con el mejor de todos Gracias por todo este tiempo Disfrutando contigo Thank you very much A ti por esa resup Te quiero menor que tres Gracias Gracias Gana Gana Vegetta Gana Melisa Melisa puede ganar Melisa tiene unas probabilidades de ganar Levadísimas Altísimas Muy altas Muy altas Yo que gana Dan 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 TDM Lo más seguro es que gane Los quiero mucho Roger Lo vea usted también Loquito del centro Gracias Gracias Otro mes con el fin tripita Hoy tenemos un día de cine Si o qué Ya veremos Ya veremos Dijo el ciego Roger lo ve Ya veremos Dijo el ciego Ya veremos Dijo el ciego A ver ¿Qué dicen por aquí? Hola Roger Por el Discord Uy Dos meses sin tripita A cara con la boca abierta Salir corriendo Corazón brillante Hola Gana Gana Tilly Gana Tilly Un saludito para David Ánimo Te vas a morir Lo siento Te vas a morir Lo más seguro es que fallezcas hoy Hasta la próxima Gana AMLO Hoy gana AMLO Lo más seguro es que hoy gana AMLO Gente El abuelo Amigos ¿Qué harían Si el abuelo Entra Y gana las elecciones? ¿Qué harían? No es más ¿Cómo piensan que sería El QSMP Si el abuelo Roger gana Roger gana Memeo Celebro Muy bien Roger Logan Fiesta en casa de Anexan a Selbit Puede ser posible Eso fue la 5 de regalo Deisita Thank you very much Para ti Un besote Te agradezco un montonazo Se lo merece Se lo merece A la bestia Tres meses con el más guapo Del universo Te quiero mucho Guapote Roger Logan Thank you very much Para ti Un besote Gracias Fiesta en casa de Roger No, no, no De Vegetta De Vegetta Miano Ya seis meses No tengo tripa Ni internet Cara sonriente Qué bueno Qué bueno, eh Qué bueno Hola Roger Soy nueva ¿Cómo estás? Sentado Sentado Queremos que Roger Ponga su piscina Para la fiesta No, 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 no ¿Por qué? ¿Yo por qué? ¿Por qué mi piscina? A mí nadie me toque la piscina ¿De dónde salió el nombre de Melisa? De Melisa a Melisa Pues bueno La historia es Gracias Thank you very much Un besote para ti Sí Dos meses sacos Ya casi se me cae la tripa Qué bueno Qué bueno Casi nadie pone eso Casi nadie pone eso, eh Se viene lo cabrón Mi buen Se viene lo cabrón Chat Amigos Si les soy muy sincero Hola Hoy todo valió poronga Si les soy muy sincero amigos Hoy todo valió poronga Ahí lo dejo Ahí lo dejo pa Ahí lo dejo Hoy Todo vale poronga En definitiva Hoy Todo se vale poronga Hoy El QS en P se acaba Hoy todo se acaba Sin poder ver tus directos Me tuve que ver más de mil Tiki Tox y Tweets Para estar al día No mames Te quiero mucho Roger Amor No te pones al día con eso Mentirosa Tripón Ya dos meses de sub Muchas gracias por todo Thank you very much Para ti por esa respuesta Un beso Un besote Gracias Bueno y el Quackity ¿Cuándo prende? O que aquí me tiene como su pendejo El Quackity Quackity Ya Báñate wey Ponte tu gorrito wey Ya El Chile Quackity Pues que tanto Ta tardando Ahí Anda acomodando el pelín O que Pues F no Pues F Pues F Pues F no Como dicen los chavos Como dice Los chavizas Como dice La chaviza Pues F Me banearon En definitiva Amigos He sido baneado Del QS en P He sido baneado Del QS en P Porque incomodamos Al Quackity Lo incomodamos Roger voy a reprobar Pero acá andamos Al tiro Roger o 7 Que bueno Pues la escuela vale Verga ya salte Mejor ponte a vender chicles ¿Qué opinas? Ponte a vender chicles De una vez Hoy la isla se quema Dos meses menor que tres Thank you Thank you Un besote para ti Un besote Gente Y si me hago Mi propia serie Sabes que A ver Un jugador Vamos a Vamos a ponerle Planeta Vegetoyer Temporada 2 Vamos a Para sus regaladas Monse Thank you very much Voy a hacer Mi propio servidor De Minecraft En lo que el Quackity prende Chingue su madre Hola Voy a hacer Mi propia serie ¿A quién invito gente? Los invito gente Planeta Vegetoyer Aquí metemos El RSMP Thank you Thank you very much Para ti Un besote Gracias De una IP No pues ocupas IP Ocupas Estar Nalgón Ocupas Ocupas muchas cosas No se puede así nomás Hola Tripón Hola chat Muchísimas gracias Por ser parte De mi día a día Y por lograr Hacerme sentir mejor Cuando necesito Distraerme Menor que 3 Thank you very much Un besote Gracias 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 cabrón Arriba Intenté Oigan Intenté crearme Un este mundo Y no pude Me dijo datos Del jugador Inválidos ¿Qué? Un saludito Para ti ¿Cómo? ¿Qué pido? Josef no Te banearon Me banearon De mi propio servidor De mi propia De mi propia Pinche serie He sido baneado De mi propia serie Me decía Datos Inválidos No No puedo jugar Datos de él La jugador A no Válidos Ya 5 meses Sin tripa Te quiero mucho Roger Roger Amor Me está viendo Aquí los administradores Del KS&P Dice Un saludo para ti No 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 hay tu nombre Lo siento Un besote Mira me pone Me pone Me pone ¿No te dejas crear un mundo? Porque hay un mod que requiere Los datos del 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 servidor No hombre cabrón De veras Administradores ¿Para cuándo entra el Quackity? ¿Para cuándo entra el Quackity? Administradores ¿Eh? ¿Para cuándo? Ya Dijeron que a las 3 Ya son las 3 21 ¿Qué pasó maestros? Uy se me cae el directo What the fuck ¿Hola? Todo mal Todo mal Como dirá el Quackity Todo mal No pues ¿Qué hago? Me pongo a ver este Karmaland A ver Vamos a ver Karmaland A ver Vamos a ver Karmaland Pues ya Pues ya ¿Qué más puedo hacer? A ver Yo Tuve Punto com Yo tuve Un punto com Karmaland A ver Karmaland A ver Vamos a ver No pues Del Del Estevergotas No A ver Vamos a ver uno Del Del Estevergotas En lo que el Quackity Prende Es que la vida La vida La vida Y es que la vida Se va Es que la vida La vida La vida Se va Chicos Chicas Niños Niñas Mujeres Hombres Y viceversa En el día De hoy Volvemos A un nuevo Directito De Karmaland Un día Donde tengamos Muchas novedades Espero Y una vez más Gracias por acompañarme Empezar un gusto Un gusto De lo normal Bueno Técnicamente Solemos hacer los directos A las 4 Lo he hecho a las 6 Pero también para coincidir Con mis compañeros Y han habido Bastantes cambios En el servidor Que se supone Hay cambios De hecho ya tenemos El chat de voz Hay que decir que Muchas gracias a los dioses No mames El chat de voz Hemos visto Increíble Ha habido un fallo En un mod de pesca Que Fargan ha aprovechado Ahí un pequeño bug Pero bueno Porque al parecer Cuando pescas Y se ha dicho que de momento Hasta que se revise ese mod Pues está Está vetado un poquillo Porque si no Cada vez que pescabas Al parecer Pescabas Libros encantados Entonces era un Suma y sigue Porque si te encantaba No mames Y constantemente Ibas a pescar Más libros encantados Que pasa que el día 3 Estamos todos Con todo encantado A tope Dejaría de tener Es cierto Cierta Cierta gracia El asunto Entonces De momento ha sido vetado Y se solucionará Es lo que te digo Que con 188 mods Es muy complicado ¿Cuántas sientes? Tener todo bien pillado Y también la gracia de la serie Es que vayan saliendo Estas cosillas De momento Fargan Ha usado ese Ese pequeño fallo Ese Fargan es un loquillo Que hayas conseguido Pero de momento Hasta ahí ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí ¿Vale? Y listo Chicos Vamos a comenzar Hoy va a ser el día Donde hagamos A comenzar A comenzar En el servidor ¿Vale? Dándome un segundito Que lo tengo por aquí ¿Lo tiene por ahí? Lo tiene por ahí Chicos Aquí está Sí El pueblo ha sido reconstruido Y ya está protegido ¿Vale? Vale Es que en el primer evento El pueblo se podía destruir Y tal Ya no Ya no se puede Ya no se puede Ya no se puede Güey El texto ¿Os acordáis que no? Cuando tú ponías un cartel No podías mostrar el texto De ese cartel El crafteo de las minas Ha sido modificado Por diamante ¿Qué pasa? Que el crafteo era demasiado barato El de las minas Claro Y llegaba un punto Que a lo mejor Podías tener Muy bien hecho Minas en el día uno Y la serie Lo divertido es poner alguna mina Pero también Que no sea todo Mina, 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 mina Oigan, es cierto Ya que estamos Ya que estamos Es cierto, eh Ya nadie pone minas Ya nadie pone minas Y si soy El legado de Vergotas Y yo pongo minas ahora Voy a empezar a poner más minas Voy a empezar a poner más minas En el QSMP Está gracia, ¿no? Entonces Está muy bien Que tenga un coste mayor Si quieres poner una mina Para fastidiar Pues al menos Que tengas que Trabajártelo un poquito más Además En el QSMP Son baratas Administradores del QSMP Cuidado Cuidadito Y está perfecto Porque además Ha sido una sugerencia De los dioses Y está muy bien La lista de jugadores Ya nos muestra los dioses Que de vez en cuando Se veían en el tabulador Y tampoco se ven con partículas Y ya tenemos activado El voice chat ¿Vale? Que es lo que teníamos En su momento Que no pudimos En el primer evento Pero ya está disponible ¿Qué pasó? ¿Me pusieron algo Aquí los administradores? Ahora la subimos Y ponen un Y ponen un emoji Así con un ¿Cómo se llama? Con un Con un smoking así ¿Saben? Es la pinche bolita Esa amarilla ¿Qué culera? Órale Pinche también 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 ¡Pap! Hemos cambiado un poquito El menú El menú se irá cambiando Poco a poco Pero oye Se ve bonito ¿No? Estamos listos Vamos a jugar A Carvalan Vamos a este Segundo episodio De la serie En directito Vamos al En directito Y yo os digo Que ahora mismo Estamos pendientes De De hacer la casa ¿Vale? Entonces La casa Tardaremos No mames Pinche sprint Vete a la verga Me acaba de contestar Bueno Tiene sentido ¿No? Porque estaba En un En un En un obelisco Ok Hijo de puta Pues sí Seguramente Ahora todo tiene sentido Es la historia de la vida Es de noche Bueno Pues que mis compañeros duerman Yo no puedo dormir Hay que ir trabajando Bueno Y se mira muy pixeleado Soy yo ¿Lo tengo bajo? Ah Lo tenía bajito Igual se mira Medio 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 Pixeladito Aquí Lo tengo todo ordenado Y tenemos La mochila Vale Aquí tengo dos tonterías En la mochila Claro Que voy a hacer Con esto Justamente Una cama Pues se dan cuenta que Vegetta ya tiene mejor casa Que Quackity En el capítulo 2 De Carmelan Que la voy a aprovechar Para hacer ya Si es posible Aunque no era de lo que más Increíble La voy a hacer Pero por hacerla También te digo Porque técnicamente Me hubiese gustado A mimir Dulces sueños El hacer un ascenso Dulces sueños Cosa que haremos más adelante Ahí perdón A ver Estoy durmiendo ¿Qué pasó con Vegetta? Mira, mira Ya se nos va a morir Vegetta Cabrón Ya se nos va a morir Amigos No supimos valorarlo Amigos No supimos valorar A Vegetta Disculpad que todavía Sigo un poco malo Con el tema este Del COVID y tal Pero ya mucho mejor Cada día me voy encontrando mejor Ah, tenía COVID A la verga Así que No mames Estoy contento Duermen ¿Quién me dice? Está conectado Luzu y Fargan Anda Luzu Si no duermen Si no duermen Trabajamos Aprovechamos el tiempo Y ya sabéis Pequeño inciso Que aquí Chicos Estamos haciendo Nuestro futuro Hogar En esta montaña Esta montaña Ahora mismo Es cutre Amando poder En el anterior episodio Conseguimos La mochila Dice que es cutre Y ya para mi La neta Ya es una casa Ya es una casa Bien hecha ¿Cuál cutre? Vete a la verga Y conseguimos pues Esta cuevecita Yo sin pedos Ahí podré vivir Ya wey Ya ahí Yo ahí me quedo Ya wey Y poco más La armadura de iron Y tal Pero bueno Que tenemos los objetos Básicos Como quien dice Tenemos que seguir Cocinando Y quitando todo esto Porque estoy quitando El suelo Para cambiarlo Por madera Ya sabéis Que la primera casa Tampoco va a ser La típica casa Que diga Dios Es increíble No La primera casa Quiero que sea Sobre todo funcional Si que se ve oscuro Por la noche Tengo que configurar Los shaders Para que se vea Un pelín mejor Pero ahora Un pelín mejor Bajemos A la zona normal Voy a ir a una De prisa Sobre todo Que grande No Que grande Oigan A ver Y si vemos Ok Miren como está Su casa Ahora mismo Y vamos Al último capítulo Y miramos su casa A ver como está A ver Espera un momento A ver Como está la casa Como terminó la casa Para que vean Karmaland 5 A ver El final de Karmaland 5 A ver Y es que la navidad Ya está aquí Y ya va a llegar Chicos Chicas Niños Niñas A ver Mujeres hombres Y viceversa En el día de hoy Estamos Como bien sabéis Muchos de vosotros En el episodio Final De Karmaland Hoy Se termina todo O empieza Te imaginas La posibilidad De acabar De acabar De acabar De acabar De acabar De acabar Y que digamos Y empezamos Karmaland 6 Os quedáis con el culo torcido Con el culo Bien torcido Y con las tripas Torcidas Pero no tengo Una vez más Aquí con nosotros Mientras no me veis Estoy pillando mis objetos Porque Rubius La ha dado por picar Debajo de mi Mientras estaba preparando todo Ok A ver que tonterías hacía Y efectivamente Me ha picado hasta matarme Porque es bobo Y no le da el IQ Pero bueno En cualquier caso A la verga Efecto Muy Pero que muy Especial Y como siempre Y antes de comenzar Muchas gracias Por el cariño y apoyo Que habéis dado a esta serie De principio a fin La verdad que ha sido Una temporada intensita Ha habido Muchos cambios Ha habido Like Yo creo que ha sido De las temporadas Como más Actividad Y más Roleito De toda De todas las Temporadas de Karmaland Sin duda alguna Y donde el lore Ha sido Increíble Está mal que yo lo diga Pero ha estado muy bien Es verdad Es verdad Un segundito Que subo a esta casa Estoy mientras preparando A mi personaje Para comenzar el directo Comemos un poquito Ya Vegetta Quiero ver Quiero ver Vale Entonces Os pongo un poco En situación Vamos directamente A Karmaland Ah Perro Perro Vegetta Que Vamos directamente A Karmaland Perro Ah Perro 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 Se las descargó Del tutu Esa transición Vegetta Y estamos aquí Chicos Estamos aquí Se acaba Esta hermosa serie Nah Vete a la verga Mire esa casa Miren Miren Esa Esa cuevita Que vimos Está abajo de esto ¿No? Está aquí Creo que sí Creo que es esto Que está acá O sea Hombre Vegetta Vete a la verga De esa madre Tenemos muchas cosas Preparadas Tenemos muchísimas Cosas preparadas Chingas a tu madre Güey Pero todo esto Se hará poco a poco Estoy sinceramente Si os soy 100% Estoy un poco triste ¿Sabes? Porque es como la sensación De No Todo lo que he estado haciendo ¿Tú sabes la de horas? Que le he echado yo A este castillo Y ahora creo Esto va a ser como el típico Directo super mega emotivo ¿No? Voy a hacer la presentación Voy a hacer la presentación De Karmaland Por última vez No No mames No mames No mames No va a ser No va a ser Que pasen años Claro Pensad que voy a hacer La presentación de Karmaland Y el siguiente Karmaland Puede que sea el año que viene O puede que sea dentro de 5 años O puede que nunca Imagínate que me sucede algo Dios no lo quiera ¿No? Que me sucede algo De aquí a unos años Y no se hace otro Karmaland Al menos donde esté yo Así que puede ser Que estéis presentes Ante la última presentación De esta serie Karmaland Hecha por mí Al menos por mí No lo sé Ojalá Ojalá no me pase nunca nada Y bueno Pero ¿Qué le va a pasar al Vegetta? Si te puedes pensar En la propia situación Nah hombre Vegetta Como dice nomás Da hasta lástima Da hasta lástima Pero bueno ¿Qué le va a pasar al Vegetta? Está ahí De que con su gatito En una super mansión gigante Construida por él Como si fuera Minecraft ¿Qué te va a pasar Si tienes 27 Vegetta? No te va a pasar nada Es una serie Es una serie ¿Vale? No le echemos muchas más cuentas ¿Tú tienes trip aún? Vale chicos Entonces dicho esto ¡Ey! Muy buenas a todos Guapísimos Vegetta 777 En un opin directo De esta nueva Y el día de hoy Nos encontramos En el episodio final De esta fantástica serie Donde todos aquellos Que no lo sepan Allí tenemos un ovni Increíblemente grande ¿Megos se dan cuenta Que llevamos media hora De stream Haciéndonos Bien pendejos Pero bien pendejos Nos estamos haciendo pendejos Pero pendejísimos Nos estamos haciendo bien pendejos Machín cabrón Con madre Gente Guakity ya aprendió stream ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Guakity Filo da puta No ha aprendido stream Guakity Filo da puta Estoy aquí checando No Bueno 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 Yo dije No pues El Guakity Dijo que a las 3 A las 3 Pues a las 3 Voy a estar Y a las 3 Estuve En un minuto Según Según que en un minuto Bueno pues entonces No perdamos más tiempo Sigamos viendo este pinche gameplay Que está azotando Nuestra ciudad Y como podéis comprobar Nuestros compañeros Actualmente ya estamos En este lugar Puesto que fuimos Al planeta de los alienígenas Donde Se supone Que ahí estaba secuestrado Titi Y efectivamente Tras salvarlo Acabamos con ellos Titi Pero nos encontramos Con que ellos Se nos habían adelantado Y estamos actualmente En peligro O tal vez vengan En son de paz No lo sabemos Pero Titi Ya por fin Está vivo Todos nuestros compañeros Están vivos Algunos Desaparecidos Como bien sabéis Lo importante es que hoy Se venga un día Cuanto menos curioso Porque antes de finalizar Este episodio de Kármela En donde estoy Solito de momento Es importante que hagamos Un pequeño repaso A este Este pequeño emplazamiento A ver A ver House tour Ojito gente House tour Hasta el día de hoy Música triste Yo Me faltó siempre hacer Una especie de cúpula Ahí Al final no miro Hacia arriba Y ya está Ay Mira eso No mames Veta la verga Repollo Ese es un repollo Cada ente Que hay por aquí Que hemos invocado Los cuadros Que me hicisteis Con mis cuervos Joder Me da cura Porque abren la puerta Y pum Se le laguea la verga Comenció Comenzó La leyenda Del mago nocturno Con sus cuervos Amaestrados Que llevan Directamente Mira mira Abre cualquier cosita Pero siguen trabajando A día de hoy Ay Fijaos La de cosas Que trae el cofre Creo que ha sido Fuera de broma Muy bien lag Creo que ha sido Fuera de bromas La casa más Tocha Que he hecho A nivel decorativo Y de detalles Hasta el momento Si os soy sincero Si Fijaos todo Todo esto No mames No mames Un poco Un poco Un poco Ya sabéis que hoy Y esto es un pequeño Delante Es muy posible Que haya fallos Porque pues Cosas que no deberían pasar Y es una cosa Que De cierto modo Me siento responsable De esto Que está pasando ahora Se le acaba de laguear Ah no 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 Creo que nada más Minimizó Minimizó nada más Ah Ah no si Si se le lagueó A ver si me han dicho aquí Debo reiniciar Si se le cayó Loco Vale 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 Para ver si Se pueden solucionar Los fallos de conexión Han reiniciado El server Que bonito eh No pasa nada Pero bueno chicos Último episodio Pero quiero ver Quiero ver Este house tour Que de verdad Me saben mal Porque son cosas Que Se le cayó otra vez Aquí House tour House tour Pero aquí en Madrid Es una locura Es una locura La verdad Es una locura La de gente Que Con la que me he cruzado Y estoy encantado Pero que Que me digáis otra No me digáis Soy tu infancia Sabes Intentad Vamos a mantener Las cosas tranquilos Soy Tu youtuber Favorito No me digas Por favor Ya que nos paramos No me digas Soy tu infancia Vale En caso En caso Como os iba diciendo Chicos Aquí tenemos Uno de los mecanismos Más increíbles Que he hecho Y cuando le doy Este botón Por favor no te caigas ¿Qué hace loco? Y le doy a este ¿Quién se está riendo? ¿Oyeron esa risa wey? Y le doy a este Enigma tu karma land ¿Qué pasó? Ah no, no Ya estaba funcionando Ya mira, 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 mira Se pone en funcionamiento Como no tengo agua Ni nada Fijaos la lentitud Acordaos Y aquí Le puedo subir la intensidad Mira, mira, mira Mira ¿Tú sabes este mecanismo Lo que nos costó? Ay, qué tiempos aquellos Cuando estábamos aquí Haciendo nuestra magia Nuestras movidas Ay, qué felicidad Qué felicidad Vamos a ponerlo más lento Yo no sé ni Pa' qué es eso wey Yo no sé ni Cómo hacer eso loco Si le quito esto así Algún día gente Algún día Aprenderé Algún día Aprenderé a hacer Estas pinches Cosas raras En el Steamboat Crate Algún día Uy Algún día Perdón Esto aquí Listo Se para, se para Vale, todo parado Para no causarla Que si no lo dios Me van a Ay, nuestros mecanismos ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de esa foto? ¿Os acordáis de ese increíble Entrada al end? Digo al end Al nether Aquí La habitación de Titi No Titi Cuando murió Pero fijaos Qué bonito ¿Rotura? ¿Rotura? Titi te quiero Titi te quiero Vale, sí Rotura Rotura Aquí chicos Este hermoso cuadro La habitación de Titi Y Antenio Ay Nuestro pequeño Antenio Traumatizado Desde el día uno Antenio Antenio Cabrón Antenio ¡Titi sigue muerto! Me gusta Ay, marchoso ¿Qué le pasa a la mujer? Está bien loco Cuando te trae Marchoso Qué felicidad Bueno, salimos de aquí Aquí a la derecha Hicimos Sí Nuestra increíble habitación Con Lan Que la salvamos Iba a casarme con ella Y al final Nah El cuadro que encontré En el lesbán De esos dos Increíbles Sexys Chico y chica Pareja La verdad Increíble Un jacuzzi Donde nos podíamos admirar Tomando un poquito de vino Qué momentos Qué momentos Aquí Cuando al parecer Todos entraron en mi habitación Ilegalmente Por cierto Nuestra Nuestra vestimenta De juez Grandes juicios Se hicieron Al cual más justo Porque así soy yo Justiciero No olvidemos Este ascensor Que poca gente Se fijará en los detalles De los laterales Poca gente Poca gente lo hará Sigues viendo Esta hermosa vista Bueno, bueno, bueno Esto fue un quebrero De cabeza De mucho cuidado Pero lo hicimos Lo hicimos Aquí a la izquierda Una sala Que nunca llegué a usar Ah, hombre Está vacía Vegetta Qué pasó Vegetta La sala De máquinas Con abejas Anda Marcelina Pero cómo subió hasta aquí Bueno, el caso Por este lado Teníamos Sí Nuestra última cena Nos reuníamos aquí Con nuestros amigos Y disfrutábamos ¿Eh, Noctug? ¿No? Ah, amigo mío Oye, Quackity ¿Qué pedo? ¿Ya o qué? ¿Quackity? ¿Estúpido? Aún no Qué ganas De besar al Quackity A ver qué me mandaron Ok Parece que Falta poco Parece que falta poco Parece que falta poco A ver Quiero ver Quiero que Quiero que veamos El final ¿Cuál es el final? Aquí No hay solución No hay solución No hay solución Y si Rubio sube Y deja la pinche bombota ahí Ah, el viejo El viejo El viejo El viejo El viejo El viejo Está protegidísimo Este 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 ¿Quién es el más próximo año? Oigan Oigan, gente Soy yo O Quackity Habla 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 diferente Habla diferente No Habla Habla diferente Wey ¿Quién es el más próximo año? ¿Quién es el más próximo? O sea, como que No sé Como que se le escucha Se le Se le escucha distinto ¿No? Se le escucha distinto Como que ahora Habla 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 como que más chingón Habla más chingón Vamos a ver ¿Quién es el bobo? El viejo Pinja También conocido Como el abuelo ¿Cómo? Ah, tenía sueño También También puede ser Ahí está ¡Ah, dispara Dispara el láser! ¡Cuidado! Dispara el láser No, según yo No, según yo No, güey Creo que Quackity No es que tenía sueño Es que sí Hablaba así, güey Sí hablaba así antes Claro, es que están arribísima Pero no llego con el arco Ay, Dios mío Oye, está igual la música Se hablaba así Mira, vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál es el pinche primer capítulo De este Quackity? A ver Quackity Karmaland A ver ¿Cuál es el primer capítulo? Ay, ¿y esta foto qué pedo? No me sale No me salen los videos A ver Quackity Karmaland Día 1 A ver, espérate un momento A ver Vamos a ver cómo hablaba Vamos a ver cómo hablaba Pues nada Toda la noche Ha estado trabajando El equipo detrás de cámaras Para arreglar Y que haga funcionar El primer día De Karmaland Nah, se habla diferente, güey Se habla bien diferente, güey Se habla bien diferente, cabrón A ver, mejor que ayer Ya Sí, sí, hombre Hemos llegado más lejos Ha salido perfecto, eh Hace un ratito más, por lo menos Nos vemos mañana en las 7 y media Le van a pegar a una puta pantera Bueno Nah, sí Más o menos Más o menos Toma comida Toma comida, Toma comida Toma comida Gracias, Rabis Y de aquí es cuando yo le decía Que él Que él hablaba ¡Anda! ¡Anda! Le damos, eh Lo primero que voy a hacer también Es conseguir Lo primero que voy a hacer también Nah, se hablaba distinto Se hablaba distinto Voy a construir un puto Oxxo ¿Qué es lo que necesito? Lo primero que necesito Dale Le voy a dar por acá Este Parece ser que también Hay Este Hay mods Pero Pero no me No dicen cuáles No dicen qué mods hay ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Dios Qué hermoso Qué hermoso Vamos a darle Vamos a darle Pico de piedra A huevo, a huevo Vamos a darle Voy a hacer esto En forma de pinche speedrun Justamente Me metí en la parte Donde dice que iba a ser un Oxxo Donde iba a ser un pinche Oxxo Y no hizo nada No hizo nada 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 Dale Ah, puta madre Necesito los palos Gente Quien vea burlando Quien vea burlándose En el puto chat En serio que Me voy a cagar en ellos Me voy a cagar Quien esté burlándose En el puto chat Lo estoy haciendo De la manera Más rápido que pueda Ja, 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 ja Mira nomás Que yo no estoy tan idiota Tampoco, eh Yo tampoco estoy tan idiota Ya llevas ocho meses Cabrón Pues no A ver Déjenme en paz Cabrones Es que yo también Que yo también Le estoy intentando Wey Yo también Estoy intentando Cabrón Alexby ¿Qué estará haciendo? Alexby está cerca Voy y le saludo Voy y le saludo No, no, no Dice que está ocupado Este De plano Ah, no, no Voy a ser Warcraft Este Este Perfecto Miren, cabrones Que no soy tan idiota, eh No le sabes Cállate Cállate No se burlen Este Como primer Embasador Latinoamericano De Carmelán Les recuerdo Este ¿Envasador? ¿Qué dijo? ¿Envasador? Quiero representar Latinoamérica De la mejor manera posible, eh Así que Aguas Aguas que se va a venir Algo fuerte Dale Ok, perfecto La neta Voy a buscar diamantes Voy a buscar diamantes Este La verdad que me vale Verga Voy a buscar diamantes Este Este A la verga No, gente Ya no va a ser el anda Ahora va a ser el Este Este Diamante Pero parece ser que no Creo que una de las normas Es que no podemos usar El diamante ya No podemos aún usar Diamantes Entonces Lo primero que voy a hacer Este Voy a empezar A la verga A la verga A mi chingue ¿Qué te crees, cabrón? Pinche vato Bromitas Eres el mismísimo Bromitas ¿Verdad, cabrón? Este ¿Qué le pasa a Lexby? ¿Qué le pasa? O sea, qué graciosito ¿Qué? Estás esnudo No tienen ni ropa Ah, ok Hola Bien agresivo Ah, ok Hola Este Oye, qué mal Qué mal plano Lo de la sala de voz Qué mal plano Lo de la sala de voz A ver si se quiere A ver si se quiere unir ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¡Grasa! 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 ¡Grasa tu mamá! No, 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 no Con a Lexby no me puedo llevar mal ¡Ey, a la virga! Gracias, amor Ya, ya, ya Este Este ¿Tú quieres algo? ¡No mames! ¡Oye! ¿Qué le doy? ¿Qué le puedo dar? ¡Pito! ¡Grasa tu mamá! Le puedo dar pito ¿Qué quieres? ¡Alexby, ¿qué quieres? ¿Tienes algún diamante que te sobre? ¡Sí, mira cabrón! ¡No mames! ¡No mames! Aquí está tu puto Aquí está tu diamante Ya pues, ya Adiós, adiós ¡Dios, Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto acá abajo? Dale, le voy a empezar acá Primero necesito Necesito hierro No hay nada, no hay nada, cuanquiti Necesito Voy a necesitar un chingo de hierro, ¿va? Voy a necesitar un chingo de hierro Y de ahí le empiezo Este Este ¡El predict! ¡El predict! Ya está, gente Ya tengo Ya tengo mercancía Para andar chingando al cuanquiti Necesito una cueva Necesito una cueva bien Para empezar a minar Bien Dijo, dijo Quiero pito, dice Quiero pito, dice Este, pues nada Nada Lo que pide se le da Lo que pide se le da Bueno, voy a ir a la casita Que construí Y voy a empezar a escarpar No, pero es que esto está en la montaña Entonces me va a traer un chingo más Ándale, aquí está Perfecto Este Está hermoso el Minecraft así Bueno, dijo este ¿Qué es eso? ¿Es eso hierro? ¿Es eso hierro? A ver, a ver, a ver Wey, no mames No mames Gente, hacemos por cada este Un shot Mineral de hierro ¡A huevo! ¡Dale! A ver ¡Dale! Te habla Alex Te habla Alex No te dio No te dio En serio Te burlaste de mí Cabrón Nada, nada Que había un bisonte Y necesitaba ayuda No, neta Fuera de pedo Güey Y si Y si neta Y si neta Hago Por cada este Un shot No, no Güey Yo creo que me muero Intoxicación Sin pedos Intoxicación Cabrón No, mejor Shot de agua Shot de agua Shot de agua Ni idea Ni idea Ah, mira Se podían mandar ¿Cómo se llama? Emojis Admins Del Steakio SMP Metan emojis Metan emojis Imagínate ponerle Un pito Y luego agüita Al este celbit Imagínate Imagínate Ni idea Que drogas traiga Yo creo que se mete algo Yo creo que ese güey Se mete algo Oye, ¿cómo pongo algo En mi otra mano? ¿Cómo se pone algo En mi otra mano? ¿Cómo se pone algo En mi otra mano Shot? Líquido brillante A huevo Ese es el que yo tengo Todo el tiempo A ver F Pero no me sigue ¿Qué? No me funciona F Entonces me lo puedo poner En esta Entonces me lo pudiera poner En esta Mano Dale Dale Lo pongo en esta mano Y así Ya no Ya no he dicho este Perfecto Este, ya pronto me No mames No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ah, ya pensé directo Gente, Quackity Ya pensé directo Quackity, gente De verdad No, este A ver Este Sí, Roger Pues bueno Amigos Los mando amigos Con Quackity, gente Va A ver Rate Quackity Es en el inglés O es en el español Aguanta Cancel, cancel, cancel Gente, en cuál es En el En el En el Quackity Tú o Quackity Cuál es En cuál está ahorita En el inglés Ah, bueno Rate Quackity Y amigos Regresamos Ya que se haga El recuento Amigos, ok Regresamos Después, amigos Ok, a ver Aquí se pone Rate Quackity Pum Listo, amigos Jálense Vámonos con el Quackity Vámonos A la bio A la bao A la bim Bomba Piri 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 pipi Pipi Pues entonces A la verga A ver A ver Ok Ok Hemos vuelto Hemos vuelto Hemos vuelto Gente, ganó Forever Meme Ganó Forever La puta Que parió Vamos Dos horas Viendo Algo más va a decir Quackity Bueno, creo que ya podía Prender stream Creo que ya podía Prender stream Dijo que ya nos fuéramos A ver, ¿qué está diciendo? ¿Lo puedo ver? Sí, ya está acabando Quackity Felicidades Amigos Estaba muy desnudo Güey, te lo juro Yo no pensé que me iban a A este marcar Duré en En este contestar Y estaba bien desnudo Yo ya Estaba yo Ah, pues a la verga Pues ya no se va a hacer Ya no se va a hacer Y miren A ver ¿Qué dice Quackity? Eso es lo que se viene Un pitote Un pitote En tu culo Quackity Es lo que se viene Cabrón Es lo que te va a llegar Quackity Un pitote Cabrón A ver Y Cucurucho Put the I guess the winner The winner sign And There you go Cucurucho Thank you so much To the Federation Miren 35% Eh Sala verga Felicidades para forever Felicidades Coño Meme Hola Hola Hemos vuelto Mi gente Hemos vuelto La pata Seca Mi gente Latino Thank you very much Saluditos Pues bueno Pues acabo Entremos al QSMP Coño Entremos al QSMP De una maldita vez Creo que ya puedo entrar A ver Un momento Juego Capturar Yogo Eh Donde esta esto Aquí Ya tres meses aquí Estoy feliz de ser parte De esta bonuni De esta bonuni Thank you very much A ver Entramos Entramos a un nuevo mundo Entramos a La victoria de forever Hace unos días Fue mi cumple Me puedes felicitar Y también feliz cumple Adelantado corazón Brillante Thank you Thank you Nadie más está aquí Más que yo Ja Pendejos Wey Hasta me puse traje En el Minecraft Porque según yo Si va a ser aquí Thank you very much For esos bitardos Por quien votaste El voto es libre Y secreto El voto es libre Y secreto Oye Que gusto que Selvid Me haya dado La contraseña De esta puerta Pero Sigue Me siguen Llegando Me siguen Llegando Vergasos De las torretas Que verga Está pasando Que bueno A lo mejor Y se te cae la tripa Yo sé Es que Tuve que Explayarme Vaya Bueno Quien verga Está picando El culo Por discord La puta madre Quien es Quien está picando El culo Quien está picando El culo Por discord Cuando encuentre Al que está picando El fundillo Por discord Me lo voy a coger Ah es el chat De donde me metieron Election night Cállense un rato Locos Cállense Hola Hola Amigos Hola Hola Ganó Forever Ganó Forever Meme Timbo Felicidades Por ganar Yo sé Yo sé Gracias A ver Conta mi música De victoria Conta mi música De victoria Aquí está Mi música De victoria Ganamos Gente Ganamos Yo sé Mis queridísimos Amigos Ha sido Un arduo Trabajo De todos De la comunidad Pero por fin He ganado Las selecciones Del QSMP Hola Yo lo sé Yo lo sé Gracias Gracias Mi queridísimo Ciudadano Gracias Y bueno Como presidente Lo primero que voy a hacer es Mandar una bomba Al QSMP Gracias Bombardeo en QSMP Un beso para todos Hasta la próxima Gracias Eso mi presidente Yo sé Muy bien Muchas gracias Amigos Muchas gracias Muchas gracias Yo sé Me acaban de Le dan una donación De COP Felicidades Forever Nuevo alcalde Nuevo alcalde De Karmaland Lo logró Lo logró Forever Oye Nadie más se mete Nada más me metí yo No van a festejar Ah Ya sabes Amigos De celebración Y si ponemos Unas minas De celebración Ponemos unas minas De celebración Me parece una excelente idea Minas para celebrar Si Eso es por los 500 Bitardos Hay que cita Thank you very much A ver Tengo minas Creo que tengo minas Por aquí ¿Cómo era? Minas Gracias Oh Oh Ya seis meses Hey Cucurucho ¿Cómo estás? Cucurucho Hey Cucurucho Cucurucho ¿Cucurucho? ¿Qué? De cumpleaños Te regalo mi sub Por adelantado TQM tripitas Gracias Cucurucho ¿Dónde estás? TQM mi esquizo Farro y el amor Cucurucho Hey Cucurucho Hola ¿Qué chucha? Hola Roger Love Bueno Como les decía Vamos a hacer minas Gente va A ver Se necesita Esto Saludos desde Paraguayapa Thank you very much Para ti Un besote Ocupo pólvora ¿Tengo pólvora? ¿Tengo pólvora? ¿Tengo pólvora? No tengo pólvora Entro Cucurucho Nomás a pegarme Un sartenazo Un sartenazo Aquí tenemos pólvora Unos shots de agua Unos shots de agua Gente mala verga Te voy a invitar Pero unos chingadazos Gracias por tus palabras Inspiradoras Roger Love Roger Love Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Gracias amigos Gracias Por el apoyo Yo sé que fui una persona Inspiradora Para todos ustedes Hola El primero en entrar El primero Que se va a comer Unas minas Unas minas deliciosas Que le estoy preparando Hello Hello Gatillo Hoy es mi cumpleaños Si no es molestia Me gustaria Que me saludaras Por favor Felicidades para ti Felicidades Felicidades Miren Ahora yo fui El primero que le puso Ya cinco meses contigo Triponte QM Thank you very much Si le ponemos Una minita Selby Pero se la voy a poner Afuerita Se la voy a poner afuera Guapito A ver Vamos a ponérsela Afuera del castillo Para que no le duela Saluditos Hasta la gente Buenas noches Roger Lobe Faso Tengo Tengo de la piedra Tengo de la piedra Nueve meses en esta familia Sin tripa ¿Me puedes mandar A chingar mi madre? Es para la buena suerte A chingar a su madre A chingar a su madre Cabrón A chingar a su madre Vamos a ponerla Vamos a ponerla Ya dos meses Con la mejor persona Sin tripa De chill Amigos Recuerden gente Esto Un corazón para ti Aguanta 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 Entonces por aquí Los beats rápidamente Con esta hermosa comunidad Thank you Thank you Thank you Ahí está Ok Mira Como decía Vegetta Es para que valoren su vida ¿No? Es para que valoren su vida Es para que valoren su vida Vamos a ponerla aquí Es para que valoren su vida Para que valoren su vida Es simple Es para que la gente Empiece a valorar La vida Hay que seguir El camino que Vegetta Quería El camino que Vegetta Siempre quiso Las minas Salvo Salvo No sabes que mejor dejemos que él venga Mejor dejemos que él venga Dejemos que él venga No, no, no Mejor dejemos que él solito se la coma Dejemos que él solito Se coma la mina Ok Hay que recordar que está ahí Hay que recordar que está aquí Y mira De paso Le decoramos más su puente Porque el puente está como medio destruidito Está como medio apachurradito ¿Sabes lo que? O sea Le va a dar ese estilo Barroco Ese estilo barroco contemporáneo En definitiva Haces por esa resup Pablo Thank you very much Un besote para todo el mundo que está dando aquí A ver el mismo bits O suscripciones Lo que sea Para toda mi gente Gracias Gracias Ok A ver ¿A quién más le podemos dejar una mina? ¿A quién más le podemos dejar una mina? Pues a todos, ¿no? A Bad Boy Halo Aunque él no sé dónde vive Bueno, creo que sí sé dónde vive Ah, es verdad Él vive en el tanque nuclear Es cierto Pero el tanque creo que quedaba por Tijuana, ¿no? ¿Estaba por Tijuana? Creo que sí Creo que estaba por Tijuana Creo que estaba por Tijuana Creo que estaba por Tijuana Al presidente Es verdad Al presidente Hay que dejarle una minita Al presidente De felicitaciones, ¿no? De decirle felicidades Presidente Felicidades A sus órdenes, presidente A sus órdenes ¿Dónde vive Forever? ¿Forever tiene casa? Ah, tiene una base Entró Maximus Entró Maximus Cox Vamos a dejarle un regalito a Maximus Vamos a visitarlo a su casita Shhh, shhh, shhh Gordiño, gustosinho No, 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 no Tal vez lo podemos dejar en Gordiño, gustosinho Lo podemos dejar en Gordiño, gustosinho Gordiño, gustosinho Is the best show in the world Gordiño, gustosinho No, ni, no, ni, no, ni Muy bien Vamos plantando la maldad Vamos plantando la maldad Pero no, recuerden gente No es maldad Todo es broma Todo es broma Y es para que la gente Valore su vida Recordemos Como decía Vegetta Esto es Para que la gente Porque últimamente el QSMP He estado muy tranquilo Dejando de lado Lo de Quackity y demás Y mira, entró Dejando de lado Todo eso Por ejemplo A Maximus Le apesta la riata Completamente A Maximus Le apesta mucho A la verga Maximus Le apesta el culo Muy cabrón Gente, yo sé que ustedes saben Que le apesta muy cabrón Su culo Pero es parte De que le apeste el culo Por ejemplo Lo olí Porque apesta mucho A culo Hola Pues tengo que decirte Que he hecho Todos mis esfuerzos Por ducharme Cada parte De mi cuerpo Para leer bien Y si aún así No huelo bien Es que tengo un problema Médico Y me gustaría Que no te burlases De mí Ya, entiendo Gordiño Gostoso Tengo un mensaje Por Discord ¿Qué pasó? Me enviaron mensajes Los de QSMP No Me ponen los del QSMP ¿Crees poder hacer Las misiones de Leonardo hoy? Es su último día La voy a salvar A mi pequeña Hermanita Claro que sí La salvo La salvo La salvo Claro que sí Claro que sí Administradores Claro que sí QSMP La voy a salvar ¿Dónde está Maximus? Haces por esos Bitardos Lluvia Thank you very much Para ti Un besote ¿Dónde está Leonardo? Bueno Admins Tráiganmela Tráiganme a Thanos Tráiganme a Thanos Y obviamente Que la cuido ¿Qué misiones hay para hoy? A ver, veamos Dice Alimenta al bebé Con comida verde Puede ser mierda Prepara dos posiciones Diferentes para el bebé No tengo Cociona tres platos Diferentes Dale la comida Que cocinaste Como regalo Amigos No tengo amigos Cantaré una canción De cuna Sobre explosiones Eso lo puedo hacer Perfectamente Muy bien Es fácil Simplemente necesito Eh, caca Un lugar para pociones Platos diferentes Y entregar La comida A amigos Por ejemplo Maximus Mi amigo Te preparé una banana Te amo Hola mi querido amigo Eh, pues Eh, pues te iba a decir Que yo también te quiero mucho Te amo Te amo Desde el primer momento En que te vi Me has robado ¿Qué te he robado? La vida La espada La vida es lo que te he robado Maximus Bueno, si no me lo quieres devolver No pasa nada Bueno, Roger Eh, gracias por Este recibimiento Ya ves ¿Qué te han parecido Las elecciones? Estuvo muy bien Estuvo Hey ¿Qué te he robado? Ah, sí De hecho te iba a hacer esa pregunta Sí, ¿por qué me has matado? Ok, chicos I'm gonna tell you Ok Do you remember That guy That was very muscular Mamadísimo With A nice booty Vegetta 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 Eh Put minds Because The The people here Needs to Give more value To his lives So I'm just Yeah I'm just His I'm 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 his legacy Hola 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 Hey, Max Hola, hola Yo sé Lo hago de puta madre ¿Estás asistido? ¿Estás mirando? Mira Aquí va otra, Maximus ¡Ah! Maximus, no mueras No mueras, tranquilo ¿Qué te pasa? Tranquilo, Maximus Te tengo Solo te digo una cosa Cada vez que muero Aparezco en la cama de tu marido ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Está cómoda la cama, no? Está cómoda Está muy rico La cama Sí, sí, sí Está muy buena la cama ¿Tienes corono en mi castillo? Sí, sí Cada vez que me mató Me voy a tu cama Así que Él puede matarme Lo que quiera Está Esa cama Es muy cómoda Sí, sí Sí, sí Sí, sí Si quieres ir Pasas Semanas Dormiendo Es que está muy buena ¿Qué piensas de las elecciones? ¿Qué piensas de las elecciones? ¿Dónde vas? 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 Estoy muy contento de que estuviera tan cerca, porque ha hecho cosas más interesantes. En los shows, la gente que realmente quería vuestros y vuestros, son realmente iguales, así que la gente estaba muy perdida entre los candidatos. No, esto es bueno. Creo que todos los tres candidatos fueron buenos choices. Siempre puede ser la primera mujer. Sí. Bueno, estoy esperando que Forever va a desmantar el gobierno. Creo que ahora que está elegido, puede ir y hacer eso. Sí. Así que es bueno, estoy muy contento de eso. Sí. Oh, mira esto. Oh, ¿qué es esto, chicos? Sí, eso. Muy bien. Muy bien. 저 mitos. E�í, chicos, como si vamos a Gordiño Costosinho. Vamos. Vamos. No, 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 no. No pongas... No pongas nada. No pongas nada. No pongas nada. No pongas nada. ¿Qué? No pongas nada. No pongas nada. ¡Qué mentirazo, tío! ¡Este no fui...! ¡Máximus! ¡Máximus! ¡What the fuck?! ¿Qué pasó? Menos mal que fuera solo... Menos... Menos... Menos mal que dentro no hay ninguna. ¡Control, Roger! Menos mal que sentamos... Menos mal que aquí no hay nada. ¡Sal de ahí, Roger! ¡Sal de ahí! Menos mal que aquí no hay ninguna mina. ¡No! ¡No, Roger! ¡No! ¡Ey! ¡The president's online! Roger, no tienes motivos para hacer esto. ¡Máximus, yo te dije! ¡Máximus! Siento que la gente últimamente está muy feliz. ¡Vamos a Favela! ¡Vamos a Favela! ¡Vamos a Favela! ¡Máximus! ¡Roger, yo no estoy feliz! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Para que valores tu vida! ¡Para que le des valor! ¡Para que digas! ¡Por esto vivo! ¡Y para que pienses! ¡Y tengas unas...! ¡Dime! ¡Roger, busca algo más original que poner minas! Eso lo decía... ¡Máximus! ¡Vegeta! ¡Pues por eso! ¡Porque soy el legado de Vegetta! ¡Es lo que te dije al principio! Roger, Roger, he perdido muchas cosas. Hoy, Quackity ha estado morreando a Sofía en el stream. ¿Esa es tu hija? Sí. ¿Neta? ¿Neta qué? ¿Neta que sí es? ¡Sí, claro! ¡La tiene él! ¡Y ha estado besándose con ella! ¡Pues ni modo! ¡Es lo que le tocó! ¡Mira, a veces cuando tienes hijos tienes que dejarlos ir! ¡Pero ella no elige! ¡Ella no le ha elegido a él! ¡Tienes que dejar que los pajaritos salgan del nido y le hagan... ¿Sabes? ¡Máximus! ¡Máximus! ¿Qué opinas de poner una mina en casa de Quackity? Hay que seguir el legado de Vegetta. ¡Vamos! ¡Ponlo! ¡Toma! ¡No! ¡Para que valore más su vida! ¡Para que valore más su vida! ¡Para que valore más su vida! Creo que ya tengo las manos manchadas de sangre y ahora quieres que sigan... haciendo el mal. Roger, escúchame. ¡Algo dentro de mí ha muerto! ¡Pero no es el mal! ¡Máximus! ¡Escúchame, pendejo! ¡No es el maldito mal! ¡Esto es Gordiño Gostosinho, the best show in the world! ¿Me escuchas? Roger, no voy... no voy a hacer lo que tú me pidas. No. Roger, me porto muy bien contigo. ¡Máximus! Me porto muy bien contigo para esto. ¡Y yo contigo! ¿Te he hecho algo? ¡Sí! ¿Qué te he hecho? ¡Máximus! ¡Dime una ocasión en la que yo te haya hecho algo malo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ok! ¡Por lo menos cinco veces! ¡Ok! ¡Ok! ¡Diez veces! ¡Diez veces en la que he sido malo contigo! ¡Diez veces! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Cuarenta y cinco veces! ¡Cuarenta y cinco! ¡No llegas a cuarenta y cinco ni... ¡Ah! ¡Cuarenta y cuatro sí! ¡Pero a cuarenta y cinco no! ¡Y ahí es el límite de la amistad! ¡Royer, recoge esa mina! ¡No, Máximus! ¡Tienes que valorar tu vida! ¡Vegeta lo dijo muy bien un día! ¡En esta isla la gente no valora su vida! ¡Valórala! ¡La valoraste! ¡Eso! ¡Royer, ya la he valorado! ¡Revívenme! ¡Estoy feliz por ti! ¡Estoy feliz por ti! ¡Y estoy tan feliz! ¡Basta! ¡Estoy tan feliz por ti! ¡Basta de destruirme mi zona! ¡Estoy tan feliz por ti que va a ser la antepenúltima mina que te voy a poner! ¡Mira, haz lo que quieras! ¡Muy bien! ¡Mientras no te unas a la federación, haz lo que quieras! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te puedo poner minas? ¡No! ¡Por favor! ¡En Gordiño Costosillo no! ¡Es un edificio público! ¡Bueno! ¿Y qué opinas de que las ponga en tu casa? ¡Mira! ¿Sabes qué, Máximus? Voy a cambiar de persona. Esperaba que no fueras tú el que me las iba a poner. ¡Mira, Máximus! ¿Sabes qué? Voy a cambiar de persona. ¿De persona? O sea, ya no voy a hacer que tú valores tu vida. Ahora voy a pensar en tal vez Selvitt. ¿En qué? O sea, voy a pensar en que tal vez Selvitt no valora mucho su vida, entonces le voy a poner unas cuantas minas a Selvitt para que valore más su vida. ¿Pero qué lógica hay en ponerle minas a tu marido, a tu amado marido? Claro, es que últimamente lo miro muy lleno de caca, muy lleno de misterios, y creo que no valora mucho su vida y creo que tengo que darle... ¡Pero con lo que me gusta a ti la caca! ¡Exactamente! ¡Exactamente! Pero a él no le gusta tanto. Yo le hablo de mierda y él me pone cara de asco. Entonces, Máximus, entiéndeme, pendejo. Hay que hacer que la gente se ponga las pilas, que la gente entienda que esta vida es muy bonita y que hay que valorar la vida. ¿Cuántas minas has estado crafteando mientras no veías el programa y cuando has llegado al programa ni siquiera has podido decir nada porque en vez de estar practicando el inglés has practicado hacer minas y ahora me vas a empujar y has fallado encima y tendrías que ir por detrás mía para volver a empujar y poder explotar contra esa mina? ¡Oh! ¿Simplemente hago así? ¡Oh! ¿Y no pasa nada? ¡Y no pasa nada! ¡Sólo pasa con los bloques! Tranquilo, voy aprendiendo. Tranquilo, Máximus, ahí está, para ti. Roger, para que esa mina explotara tendrías que ir detrás mía y empujarme. Bueno, Máximus, de los errores aprende. Roger, quita esa mina, por favor. No tengo para quitarla. Si quieres la puedes dejar ahí y ya que consiga mañana, te la puedo quitar. Vale, venga, la dejaré como un recuerdo tuyo. Intentaré... Para que siempre me recuerdes porque... Sí. Porque tú, imagínate que un día la federación este, me tiene ahí atrapado y me secuestra. O este, me matan. Ya jamás vuelvo. Vas a decir... ¡Ay, cómo extraño a Roger! Ahí está la mina. Yo te extrañaba ayer. O sea, no, antes de ayer, cuando te volví a ver. Te extrañaba. Y pronto, como a los 5 segundos, me di cuenta de que no te extrañaba tanto. ¿En serio? Y me estás confirmando. ¿En serio? ¿Por qué tengo esta foto? Mira. A ver. Me la has robado. ¿Ah, te la robé yo? Sí. ¿Neta? Y mi espada también. O sea, yo no sé cómo lo hago, que siempre pierdo todo lo que necesito para defenderme. Mira, te prometo que esa espada no está en mi ano. Es lo que te puedo prometer, Máximus. Yo no te robé nada. Entonces, está exactamente en la coordenada de tu ano, me estás diciendo, ¿no? Vale. Máximus. Máximus. Escucha, pendejo. Escucha, mierda. Escucha. Van a haber unos fuegos artificiales y nos los vamos a perder. ¿En serio? ¡Vamos! 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 Deberíamos de ir. Y hacer que la gente valore su vida. No era tan importante lo que iba a ser. Favela. Favela. Ven. Ah, no. ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Dónde es? En el spawn. En el spawn, pendejo, mierda. Estúpido. Piensa, güey. Piensa, perro. Piensa. Puta madre, Máximus. Vamos a llegar tarde por tu culpa, güey. Por tus mamadas de valor a la vida. Chingada madre, cabrón. Chingada madre. No puedo tener tiempo para estos críos, tío. Puta madre, con este pinche viejito. No caos decidiado. Pero te cuento esto después. Hay fofocas. Y for ever. Felicidades. La realidad ganó. La realidad. La realidad. Wuuu. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por siempre! ¡Gracias por tanto Max! ¡Gracias por tanto! ¡Tapes otro discurso! ¡Suscríbete! ¡Hey Toyos! ¡Estás en el chat! ¡Tienes una gran responsabilidad! ¡Bien! ¡Vamos conmigo! ¡Te hiciste bien también! ¡Estui sorprendido! ¡Vamos! Sí, 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 sí. Creo que tener 2 votos en la isla no ayudó. ¿Puedo tomar tu última vida? ¡Vamos a luchar! Ok, vamos a hacer pvp. Vamos a ver. Quiero ver, chicos. Sin armadura y azúcar. ¡Oh, sí, sí, sí! Azúcar y azúcar. ¿Podemos usar lava bucket? Si quieres, sí, solo... Ok, ok. No, creo que... No, 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 no. Creo que hay que tener una... una lucha con un stick. Solo un stick. Solo un stick. Me encanta, Maximus, pero creo que eres mejor en entrevista que en pvp. ¡Es Hoyer, hermano! ¿Qué diablos? ¿Qué diablos, hermano? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Estás mejor? ¿Estás mejor con la slaver? ¿Qué diablos? ¿Quieres ir con la slaver? ¿Quieres ir con la slaver? No, vamos con los sticks. Vamos con los sticks. Y sin lava. No, no, no. No, porque la lava es como un insta-kill. No, no, no. Sin lava. No, no, no. Sin lava. No, no, no. Sin lava. Just fight. Just fight. A legal fight. Legal, legal. Ok, ok. Ok. Put your auto feed off. Oh, yeah, yeah, yeah. Ok, guys. At the count of three, two, one, fight! Let's heal, heal, heal. Hey, what the fuck! Heal! Heal! Take it heal at the beginning. So it's longer. Ok. Ok, ok. One good enough each. Ok. Three, two, one, go fight! Let's go! Come here alone, come here! Look, he's a zombie! They're fucking fucking it! They're fucking fucking it! It's incredible combo! That's why, incredible! Oh! Nice! Nice! Thank you, Joder! It wasn't me! 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 It wasn't me, pendejo! It wasn't me! What the fuck! What the fuck! How? Joder exploded! Wait! He tried to see what? Oh! No! How did you die at all? Oh! Oh no! He lost his life! No! Did he want to die? Oh no! He lost his life! No! Did he want to die? Did he want to die? It was a brinca deira brinca deira! Pequeña brinca deira! Pequeña brinca deira! Era broma! Era broma! Ey! Bromita! Bromita! Pequeña con graveta! Oh! Riches! Put armor on! Rip in peace! Rip in peace! No! Richarlison! Richarlison! Las minas no van para ti! Son para la gente de esta isla! Pero pueden morir en accidente! Pueden morir en accidente! Pueden morir en accidente! Bueno! Eso es cierto! Eso es cierto! Sí! Mejor usala! Mejor usala! No! 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 ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡De nuevo, de nuevo! ¿Ves? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Puedes jugar? Sí, sí, sí. ¡Ok! Sin explosiones, por favor. ¡Ok! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Ok, ¡nice! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ok, ok, ok. En el círculo de tres, dos, uno, ¡vamos! Viene solito, se lo están follando, ¡increíble! Está venido pegando, ¡increíble! ¡No, no, no! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Se está pegando ahora mismo! ¡Viene Chua, le pega! ¡Viene Shelby, solito! ¡Sabe, es un pendejo! ¡No sabe pegar! ¡Es un imbécil! ¡Es un completo pendejo! ¡Xavi, no sabe pelear! ¡Pendejo, pendejo! ¡Se lo están cogiendo! ¡Increíble, señores! ¡Increíble, increíble! ¡Esta pelea de box! ¡La vergeada del año! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Xavi, no lo está logrando! ¡Se lo están pegando, señores! ¡Increíble! ¡Viene Chua, viene Chua! ¡Mira otro como! ¡Mira otro como! ¡Ahí, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Lo va a matar a la cuenta de tres! ¡A la cuenta de doña! ¡No le queda nada! ¡Pendejo, no dura nada! ¡Pendejo, no dura nada! ¡Ay, me pegaron a mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Me dolió! ¡Increíble! ¡Peleado inválido, señores! ¡Nadie se pega! ¡Son unos pendejos! ¡No mames, cabrón! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No mames! ¡Y Shelby, Shelby, Shelby! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dime, dime! ¡No mames, Richarlison! ¡Brigado, Shelby! ¡Fue quieto! ¡Fue quieto! ¡Ey! ¡Etollos! ¿Cuánto tenías de la izquierda? ¿Cuánto tenías de la izquierda? ¡Sis! ¡Sis! ¡Half! ¡Oh, mierda! ¡Ok! ¡Sí, sí, sí! ¡Etollos! ¡Etollos! ¡Vamos a hacerla! ¡Etollos! ¡Leonarda! 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 ¡Qué! ¡Etollos! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Mira, mira, mira la cara! ¡Mira, mira la cara! ¡Ok, ok! ¡Sí, sí! ¡Por qué estás tan hojona! Te ves hojona así. ¡Thank you, thank you! ¡Porque lo que vio hoy le imp... ¡¿Qué?! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es eso, Leonardo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Creepy! ¡Internet mexicano! ¡Así se siente México! ¡Así me sabe México! ¡Como unos labios por la piel! ¡Así te envuelve México! ¡Así te sabe México! ¡Ok! ¡Pues esperemos a que vuelva Leonardo! ¡Sí! ¡Miren! ¡Me dieron esto! ¡Ah, sí! ¡Yo te haces tú! ¡No, no! ¡Me lo dio un niño! ¡Digo eso! ¿Quién? No, no voy a decir quién. Mmm... ¿Richard Lichon, tú le has dado eso? No, él incapaz, él jamás lo haría. ¿Pero lo quieres? ¿Te lo puedo poner aquí? ¡Me paro el discurso! No, no, ponlo aquí, ponlo aquí si puedes. Ok, ok. No me dejo. Ya lo sabía yo. No, la federación no es tonta. ¡Étois! Yeah, Maximus. Hello, my brother. Maximus, que sepas que Etoua... That was GG. Maximus, que sepas que Etoua te confundió, eh. Pensó que yo... Estaba cansada, estaba cansada. Estaba cansada, Royer. Royer, lo siento. Royer, nunca hiciste errores en tu vida. Hice dos errores. ¿Yo existo? ¿Yo existo? ¿Yo existo? Ok, Etoua. Solo quiero dejar a Maximus saber que... que eres un culero. Está bien, hombre. Ok, ok. Sí, pero no votaste por mí, Royer. Entonces, ok. Ok, está bien, sí. No sé... No sé cómo nos pueden ver parecidos. No sé. Ok, ok, ok. Ya, ya, ya. Maximus, que sepas que Etoua se confundió de nombre. Se confundió de nombre. Me dijo a mí, Maximus. Que sepas, eh. Tu gran amigo. Yo no entiendo. Tu gran amigo. Tu gran amante. El pene de oro. No lo podría llegar a entender. Pues lo siento. Lo siento, Maximus. Ok, ok. Se confundió. No, bro. Se confundió Etoua. Lo siento, Maximus. Lo siento. No pasa nada. No pasa nada. ¿Leonarda? ¡Leonarda! ¡Leonarda! Ponte la armadura. Ponte la armadura, Mensa. Tú no sabes lo que puede pasar. Tú no sabes lo que puede pasar, Leonardo. Te vale riata la vida. Ni tú la tienes. ¡Pero yo no soy un huevo! Dos, nueve, dos, dos, dos. Yo no soy pinche huevo como tú. Póntela. Eso, mamona. ¡Oh, Leonardo! Mira. ¿Cómo tienes esa cabeza? Es el de Toy Story. Es el de Toy Story. Mira, mira, mira. Ponte el ojón, ponte el ojón. ¡Ja, ja, ja! 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 Unos ojos enormes. Increíble, Leonardo. Increíble. ¿Cómo estás? Qué saudades. Sentí su falta. Te extraño. ¡Sí! ¡No mames! Todo bien. Eso, Leonardo. Eso. ¡Bien! ¡La sauce! ¿Va a haber evento o algo? Sí, fireworks. ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo! A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? No, no sabemos. No, no. Creo que es el de la caja. ¡Oh, ahí está, ahí está. ¡Está, está, está! ¡Está, está! ¡Oh! ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡No! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Finalmente! ¡Finalmente! ¡No! ¡No! ¡Pague el servidor! ¡Queremos que Forever pague el servidor! ¡Págalo, culero! ¡Págalo, biche! ¡Presidente corrupto! ¡Presidente corrupto! ¡No mames! ¡Se murió el presidente! ¡No! ¡No, culero! ¡Págalo, culero! ¡Págalo! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vá pagar! ¡Págalo! 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 ¡Speech! Desde el fondo de tu a**, perfecto ¿Quién votas? ¿Quién votas? ¿Quién votas? Yo voto por Cops Me too Me too La primera cosa que quiero decirles es que quiero agradecerles a todos a todos los que estaban en las elecciones intentando su mejor Etoile ¿Quién hizo un trabajo increíble La comunidad francesa estaba muy unida más de 90% de los votos a ti, Etoile, eso impresionante Bad Boy Haleu rocka las estadísticas Esto es como una ganación Y tú hiciste muy bien Bad Boy Así que quiero decir a todos los candidatos felicitaciones a todos Y yo quiero agradecerles a todos los que me apoyaron Sabes que amo gossips así que sabremos cada uno de ustedes que votaron por mí ¿Vas votaron por mí? Yo lo descubro Y ahora que soy el presidente ¿Por qué está a punto de ver? Bueno, muchas gracias a todos por el apoyo para las personas que no son de Brasil, los brasileños Gracias a todos Y yo prepararé algo increíble ¡Yo abriré ¡Nedas! ¡Bambo! ¡Bambo! ¡Mambo! 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 Los 생각이! ¡Mambo! ¡Mambo! ¿No podemos hacerlo? ¿Estás jealous? ¡No, por supuesto, por supuesto! Es solo un poco raro, ¿sabes? Porque a la gente viene aquí. Ok. O secreto, después de la... Ok. Sí, es como un poco de... Es como un poco más... Es que es francés? Es que soy francés? ¿Tienes que me digas? ¿Es que me digas? ¿Es que... Es que... ¿Es que... ¿Es que... ¿Es que... ¿Tienes que... ¿Tienes que... ¿No quieres hablar conmigo porque soy mexicano? ¡Oh, eso es justo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Por qué no quieres hablar conmigo porque soy brasileño, ¿no? Sí, sí. No quieres hablar conmigo conmigo porque somos latinoamericanos. ¡Oh, porque somos latinoamericanos! ¡Ah, eso es! ¡Ah, eso es! ¡Ah, eso es! ¡Ah, eso es! ¡Ah, ahora sí entiendo! ¡Ah, ahora sí entiendo, hermano! ¡Oh, yo! ¿Sabes lo que hice la semana pasada? ¡Oh, yo! ¿Sabes lo que hice la semana pasada? ¿Sabes lo que es el smash factor? ¡Es un major de México! ¡Has visto los mexicanos durante 7 horas y lo amé! ¡Oh, sí? ¿Me amas? ¡Sí! ¡Hey, Brasil! ¡Oh, eso explica mucho! ¡Ah, eso explica mucho! ¡Brasilién! ¡Mato Grosso! ¡Sao Polo! ¡Me amo el Feijoada! ¡Eso sabía todo lo que habla sobre Brasil! ¡Sao Polo! ¡Yo lo enseñé a Jogesser en Brasil, antes de la llamada! ¡Sé saber todo lo que habla en Brasil! ¿Sabes tres ciudades de Francia? ¿Qué? ¿Sabes? ¡Paris! ¡No, le habéis hablado porque eres la mejor! ¡Ah, supongo! ¡Y somos la mejor! ¡Ovo! No, 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 no. You do everything, Selvitz. Bye. Adiós. Oh, forever. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Aquí? Hola. ¿Qué? Ya se está volviendo loco. El poder se le subió a la cabeza. El poder empezó su locura. ¡Empezó mi locura! Está maluco, ya está se matando. Está maluco, ya está se jogando de lugar alto. El poder enloqueció. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Deja tirar su segunda vida. Vala. Vai, 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 vai. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Viva, Dios mío! ¡Oh! He, he now is not the president. Ok, GG, guys. Now, now Richarlison is the president. ¡Bam! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Zalala! ¡Brasil! ¡Vrasil! ¡Vuede ser honesto! ¡Kucuruch! ¡Kucuruch! ¡Oh, presidente! ¡Kucuruch! ¡Kucuruch! ¿Qué es eso? Increíble Presidente, presidente ¿Puedo ser su guardia? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? ¿Agento de seguridad secreta? ¿Puedo ser su seguridad? ¿Puedo ser su vício? ¿Puedo ser su vício? ¿Puedo ser su salario? No Ah, entonces puede ser ¡Pago! ¡Gracias! Yo pago el salario ¡Pago el salario! Yo como vicepresidente Pago el salario ¡Pago el salario! Pago el salario, pago el salario Espera Entonces ¿Soy parte de la presidencia? Turme, turme Yo soy el vicepresidente Soy esposo del vicepresidente A huevo me la pelas Pinche Máximus Pendejo jodido estúpido ¿Eh? Pendejo ¿Tú qué tienes? Broma, brincadeira ¡Brinca, brinca, 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 brinca… ¡Brasil! La, 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 la… ¿Puedo ser su secretario si quisieras? ¿Puedo querer tener su salario? Sí, no, 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 no Solo adres Solo adres El cara no te va a pagar a ninguém No tocaron nada también, por Yo voy a pagar como You can pay me You can pay me Out of the game You know, with dollars Real dollars Dinero Con reales No mames No mames Ni am fudendo, mano Ni am fudendo Ok, so now Safados Eles esperaron acabar Para botar só os candidatos aquí, mano La virga Es verdad Daremos más No mames Su puta madre Bad boy Halo, cabrón 928 diamantes Enfermo Cuidado Cê não tá nem aparecendo aqui, Forever Cê não minerou nenhum diamante Enfermo Cuidado Enfermo Cuidado Bato Tudo lá na minha casinha Porra, eu guardei tudo com cinco touch também Esqueci Mano, é porque a gente tava pensando Ah, não tem como competir com dois mil Nem vou minerar Tá ligado? Pois é Quero dizer, porra Eu passava de entoar aqui Ahoritamos Ahoritamos Caralho O Felps matou mais mob que você Sério? Caralho No mames Como assim? Isso tá errado Não é possível No mames Su puta madre O que vocês estão fazendo Aquela escavada lá Como cinto Ah, que? Não, mano Como o Felps matou tanto? Ué, são 115 mil Ajá, Felps Como tiene tantos Felps? Como que o Felps matou tanto, velho? Te ganaron Te ganaron, cabrón Os bois É, não O Felps O Felps Cava matando todos os bois Do quadrado dele, velho Ele ficava cavando E matando o boi, mano No mames No mames Bueno Chicos E matou Gracias. 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 No te preocupes, gatinho. No te preocupes. Voy a... ¿Cómo que gatinho? Gatinho. Vos sos un gatinho. Ah, bueno. ¿Y tú eres un guapito? Sí. Sí, sí, sí. Leonarda, no mires. No mires a Leonarda. Ah, oye, Selvitt, por cierto, voy a estar cuidando a Leonarda porque se va a morir. No mames. Se va a morir. Se va a morir. Leonarda, vámonos a cuidar juntos. Ah, ¿quieren juntos? No puede ser. ¿Juntos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Tiene unos papás que la dejaron sola. Y también a mí me dejaron solo. ¡Puta música! Bájale, bájale, pendejo. No. Ok. Hola. Ah, hola, Max. Leozinha. ¿Puedo te llamar así? Leozinha. ¿Leozinha? Ok, Leozinha, Leozinha. Ah, escucha. ¿Qué comida verde te gusta? La mierda. ¿Qué hablas, cabrón? Mierda, mierda, mierda de bebé. Así sale verde. ¡Jállate! La manzana. La manzana verde, pero... Eres la autónica, ¿no? La manzana es roja. ¡Oh, yo sé que le gusta! Le encantan las tostadas de aguacate. Ok, ok. ¿Verdad? Sí. Leozinha. Mira, por ejemplo. Ah, mira, hay nuevas misiones. Felicitar al nuevo presidente. Pues ya lo hizo, ¿no? Ah. Estuvimos ahí con él. Sí, yo... Tú felicitaste, ello. Ok, ok, perfecto. Sí, le dio la mano, le dijo, felicidades usted, señor presidente. Lo amo, lo adoro, lo quiero mucho. Y luego, un beso. Pero, ¿tenemos a Green Apple en el...? Oh, sí, sí, sí. Hay manzana verde. Sí, pero yo no sabía que en Minecraft había. Ah, ¿en Minecraft con mods? ¿En el QSMP? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Tienes una? Eh, Wilbur creo que tiene. Creo que tiene Wilbur. Un árbol de manzanas verdes. ¿Quieres robarlo? ¿Tú quieres robarle a Hatsune Miku? Sí. Vámonos. Vámonos a robarle a Wilbur. Ok, esperen, esperen, esperen. Pero así no, así no. Tenemos que ir camuflajeados. Ah, claro, claro. Largo. Y ahora voy a hablar así. No. Mejor así. Esta es mi nueva voz. ¡Yuhuu! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! ¡Yuhuu! ¡No mames! ¡Papá! ¡Help! ¡F***! ¡Wilbur! ¡Vamos! ¡F***, Willbur! Ven, 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 sígueme. ¡Vamos, Leo! Oye, ¿y Richarlison? Ah, Richarlison, vamos a quedar con su muerte. Ok. ¿Qué es esto? ¡Qué putas! ¡Oye! ¡Cox will rock! ¡Cox will rock! ¡Vamos! ¡Sí, necesito postponer el construir el Titan hoy, ¿ok? ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Puede, no, no! ¡Oh, pude! ¡Tengo que hacer mi Duolingo! ¡Yahoo! ¡Mi estrella de tres años de español! ¡F***, Willy! ¡Eres un culero! ¡Eres un culero! ¡F***! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Es mi, F***! Celbitt. ¿Quién es esta? Celbitt. ¡Es mi! ¡Lonado! ¡Lonado de capybaras! ¡Woohoo! ¡Lonado de capybaras! ¡N-n-nais! ¡Lonado de Capybaras! Nice, nice cook, man Ok, tranquilos Relájense Es una misión sencilla Es como robarle un dulce a un bebé ¿Verdad, Leonarda? Esta misión es como robarle un dulce a un bebé Ven Fácil, fácil Ok, ok Por aquí tiene que estar En algún lado tiene que estar En algún sitio ¿Tú lo ves? ¿Es esto? No ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ¿Ese era? ¿Cuál es? Es este Oclefes Esta es roja Este es de manzanas Pero son manzanas rojas ¿Es este? Cerezo El rosa ¿Es este, gente? No, mames, culero ¿Mentiste para mí? No, güey No, güey Sí existe, pendejo ¿Entiende? ¿Y cómo? ¿Y cómo se agarra? Nada más lo rompo El tronco azul, güey Es este ¿Es este? Oh, ¿es este? No sé No me parece No, no parece No es Es eucalipto Eucalipto Ah A ver ¿Cuál putas? Ah Aquí ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Pink cherry? Ese es aguacate, ¿no? Este, pendejo Este Nice Es este, pendejo Todo el tiempo fue este Yo lo sabía Yo lo sabía Estaba detestando Eres un pendejo, güey Piensa Rápido, rápido Rápido Nos van a descubrir Oh Manzana Llévate la manzana Corre, corre No, no, no Corre, corre Escapemos de aquí Vámonos Shh, shh, shh Vamos Parkour, parkour Eso Nunca lo sabieron Nunca lo sabieron Corre, corre Correle Correle Nunca descubrieron Que eres nosotros Jamás, jamás sabrán Jamás sabrán Cálate la boca Cálate la boca Aquí, Leonardo Pone, pone eso Para no ser reconocida Qué bueno Estamos captando en cámara Ahora mismo A un ladrón De manzanas verdes Su persona Se llama Selvitt Y como pueden observar Es un ladrón De manzanas Estamos ahora mismo En vivo y en directo ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¡Yuhuu! Estoy construyendo a mi Titan Nos acabamos de confundir De sujeto Nos confundimos de sujeto Lo sentimos mucho Vamos Ven Vengan Corren ¿Qué hablas, cabrón? Ok, ok Ahora sí Muy bien Hicemos Ok Yo no sé ¿Qué es eso, güey? ¿Qué? Su puta madre Gracias Obviamente 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 Yo soy tu héroe Ok Siguiente misión El presidente Ya lo hicimos Toma una foto Con los candidatos No mames No mames Ok, ya miramos Yo, yo, yo Yo era Yo era un candidato Oh, tú eres candidato Claro Sí, sí, sí Aquí Pero tiene que ser Con uno O con dos O con tres With all the candidates Pues es que no están todos Falta Baguera Falta Creo que Los candidatos Que están en el servidor ¿Sí? Entonces Precisamos de Bad Boy Hello Y Etoiles Tienes toda la razón Tampoco está Phelps Sí ¿Puedes me devolver La cámara Que yo tenía No, lo siento Tu cámara Sony A6000 Ya me la quedé No No mames Lo siento A7 Alpha Gracias Está rota Sony A7 Alpha Sí Pinche cámara culera Vamos Vamos a pedirle La foto Vámonos Una foto Una foto Por favor Foto Selbit Foto Foto Let's take A picture Picture Selbit Picture Foto Leo Foto por favor Foto por favor Foto por favor Selbit Que putas Foto Selbit Foto por favor Foto 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 Soy muy fan Soy un gran fan ¿Eres fan? Sí ¿Cuándo empezaste a asistir Mis streams O videos? Fotos Fotos por favor Foto ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste a ser un fan? Foto Foto por favor Foto Selbit Desde siempre Desde siempre Desde siempre Desde siempre Desde siempre Desde que nací ¿Cuál tu video preferido? Yo nací ¿Cuál es el mejor video? Me gusta Mira Me gusta Selbit una foto por favor Selbit una foto Yo no 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 Selbit 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 Escúchame Selbit Yo Yo vi Yo Yo vi tu video Yo vi tu video Jugando pingüinos Junto con Roger Soy muy fan Foto Foto Ok Es 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 un video muy bueno Sí 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 Foto Foto por favor Tómala Tómala Por favor Tómala foto Tómala foto Por favor En serio Soy muy fan Soy muy fan No puede ser No mames Álmate carajo Perdón Perdón ¿Lo tienes? Gracias Es 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 300 pesos ¿Cómo? 300 pesos No mames Sí En exclusiva Selbit le cobra a sus fans Selbit le cobra a sus fans En exclusiva Selbit es un culero En exclusiva Extra Extra Ah Desculpa Sorry 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 700 700 700 Bueno Pues estoy aquí con este culero Este Estoy con este youtuber Que vende sus fotos por 700 dólares ¿Cómo la ven gente? Sí Bueno pues ya no quiero Es un desconto Normalmente cobro mil Ya no quiero ninguna pinche foto Te la puedes quedar pendejo ¿Eh? Ya no soy tu fan Es broma Es broma Si quiero Si quiero la foto Toma todo Toma todo mi dinero Toma todo mi dinero Por favor Dame la foto Por favor Dame la foto Por favor Aquí 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 No mames No mames Gracias 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 Adiós Ya me voy Ya me voy Ya me voy Adiós Ya me voy No mames Tengo la foto con Selbit Tengo la foto con Selbit No mames No mames Sin shaders Sin shaders No mames Para estas mamadas Mejor no tomes picture No mames Leonarda No mames Leonarda La puta madre Leonarda Pincha foto Sin shaders Esta foto Es una mierda Hoy es Es la Último día Si Es el último día Que Ok Ok Por eso Esta batata Ah Barata Porque no tiene shaders Eh Porque me lo tiras a mi Tómalo tu Estoy dando a Leonarda Pendejo Me lo diste a mi Ok Leonarda Que opinas De no hacer las misiones Y que mueras Muy bueno Calate Calate Es broma Es broma Ok Leonarda Que opinas De que hagamos Todas las misiones Y despues Llega Quackity Y explote Todo Y todos Muramos Oh Ayer Quackity Secuestró Dapper Y tentó Atentó a matarlo Pero ¿Qué? Sí Y conseguimos Resgatarlo No me quiero morir Si no está Es cierto Se lo prometí Bien hecho Leonarda Bien hecho Eh Dijiste que Quackity Tiene a Dapper Sí Sí A Tupperware Secuestro Ah ¿Por qué Tupperware? Tupper Tupperware Sí Sí Tupperware Secuestró Pero yo lo vi En el mapa Lo seguí Conseguí encontrar Antes de Cualquier cosa Se pasar Comprendo Comprendo Toma para que mires mejor Gracias No mames ¿Y dónde está? Ah Ah Resgatámoslos Resgatámoslo Ah ¿Vamos Vamos a por él? A por él Vamos 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 por Dapper Ah Pero Ya está a salvo Ah ¿Ya está a salvo? Oh Sí 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 Ya Ya entiendo Lo rescatamos Resgatámoslo ¿Qué tiene este...? Ey ¿Por qué me pegas? ¿Te drogaste? ¿O qué? ¿Vienes drogada, Leonardo? ¿Ah, sí? Vámonos al spawn Vámonos al spawn Vamos, vamos Vamos al spawn Ah, pero ¿Ah, sí? ¿O caminamos? Hay que bajar Hay que bajar Podemos caminar Podemos caminar Hay que bajar panza Hay que bajar panza Sí, sí, sí ¿Comiste muchos tacos, sí? Yo sí, sí, sí Estoy Muchas empanadas Sí Tengo Tengo Muchos pedos Atorados ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, sabe! ¿Ya no? Listo Vámonos Vámonos Oye Tal vez próximamente Hatsune Miku Entre al QSMP ¿Qué opinas? Yo creo Lo extraño, ¿eh? Extraño Extraño a A Hatsune Miku Yo nunca lo conocí Pues claro Claro Porque Porque tú hueles a culo ¿Cómo que eso Es mi culpa? El Hatsune Miku Nunca entra En el servidor No entra Porque ya sabe Que hueles a culo Selbit Ah Entonces Yo soy la culpa De que Hatsune Miku No entra Claro Es que tienes que bañarte Más seguido Yo tomo baños A todos los días Pero baños de mierda Baños de caca ¿Tú qué abras? ¿Tú qué Te gusta la caca? Máximus me dije ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene de malo? ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Te ves los nombres en el mapa? Mi mapa está buggeado Oh, es cierto No, no, no Deben de estar aquí ¿O están abajo? ¿Están abajo? No, están buggeados Tu nombre también Está buggeado Oh, sí ¿Estás viendo? Sí, sí, sí Ah, mira Aquí están Aquí están Aquí están Ah, no Bueno, aquí está Forever Y Richard Ok, podemos Forever era un candidato también Es verdad Es verdad Es verdad Adiós 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 Yo tomo foto Yo tomo foto Yo soy Peter Parker A ver Yo tomo foto Yo tomo foto Ok, ok, ok ¿Qué, quieren foto? Ok, ok ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Aquí Aquí Uy ¿Qué pasó? Fui yo Perdón ¿Leonarda? Aquí está Leonarda Hola Ok Eso, 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 eso A ver Yo digo que Richarlison En el medio En el centro Sí, sí, sí Ok Ok Pónganse ahí, pónganse ahí A ver Ahí va la foto Momento que quito Eh No, espérate Ahí está Ok Ahí va, eh Prepárense para Para Peter Parker Ok Pose, pose Pose Espera ahí Otra, 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 otra Boom Un cara fez un vapo para foto, mano Miren, miren esto Miren No, díganme que Es una muy buena foto Miren eso Sí, sí La eminencia Oh, la realidad Oh, es realmente muy buena Es muy buena ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Quiero, quiero, quiero Oh, también necesita una foto Leonarda, eh Leonarda también quiere una foto Sí, sí, sí Porque Ella es muy fan Dije Todos los candidatos Oh Dejame ver la pregunta Oh Ok, ok Voy, voy, voy Salvo, salvo Socorro Ah, vale Dejame darme una olada Que mi microfono está estorando Gracias, Leo A ver, yo quiero una picture Una foto Eh, pero quiero una foto buena, Richarlison Una foto buena Una foto que digas tú Hostia puta, tío No, espérate Así, mira Así, mira Es que soy muy chay Soy muy chay Oh Espera, espera Ah, sí Muy buena Muy buena foto A ver Let me see Let me see Ok Está muy buena, eh Me gusta A ver, déjame ver la otra Está buena, está buena Pero las mías son mejores Pero Estás aprendiendo Estás aprendiendo, Richarlison Estás aprendiendo Richarlison es un muy bueno fotógrafo Pronto serás En mis investigaciones Ellos siempre tiran muy buenas fotos Sí, sí Además es la eminencia del Eh, del ajedrez Recuerda Es verdad, es verdad Es verdad Y Leonardo Te ganaste Y Leonardo, ¿tú qué eres? Eminencia La eminencia de los tacos En la taquería Eso, Leonardo Es la eminencia de los tacos Te miras bien curada bailando Eminencia de las cabezas Ah, también Eminencia de las cabezas Es verdad, es verdad ¿Quieres esto, Leonardo? ¿Quieres un bloque de estos? ¿Qué más tenemos que hacer? Ah, es... ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? ¡Ey! ¿Qué más tenemos que hacer? ¡Leonarda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo pusiste? Celbo Sí Acabei de descubrir, mano Se eu não grito O meu microfone Não estoura Eu não posso mais gritar, mano É assim que funciona O microfone, Forever Ele normalmente Só estoura Se você grita, porra ¿Por qué tengo esto? Ok, ok, ok Su puta madre flashback ¿Quién tiene eso? ¿Quién tiene...? Richarlison Richarlison, no mames A ver, otro, 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 otro O sea, después a gente tiene que fofocar Mano, para cara a dente de gota, mano Dame eso, dámelo, dámelo Préstamelo, préstamelo Préstamelo, préstamelo Préstamelo No, no, no El de los sonidos, el de los sonidos El de los sonidos Déjame verlo Ah, los subtítulos Se precisa saber Existe una arma extremamente, extremamente poderosa Préstamelo, préstalo, préstalo Préstalo Hola O El Quacket tentou matar o Depper ontem Ele olhou E... Ele sequestrou o Depper E promessa, promessa Eu fui muito cagada Eu vi ele no mapa A gente tava falando dele Eu tava falando, porra Muito medo do... Do El Quacket Amigar essa espada E fazer alguma coisa com ela Eu abri no mapa Ele tava ali perto do Ximilabs Eu fui até o Ximilabs Encontrei o Warp Plate Entrei nesse Warp Plate Tava o El Quacket I'm not the good, Richas I'm not the good Demasiado poder en la palma de mi mano I'm not... I'm just a stupid guy Oh my god Fica muito esperto Oh my god I have too much power Oh my god Mierda Tienes muchos... Como? Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Es ver dust Polvo de... Polvo de oso? Oh my god ¿Sabes quién es un oso, Richarlison? El osito que viste hace unos días No, el otro osito El que vuela ¿Te acuerdas? El ángel El que vuela Sí, 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 sí El ángel El osito que vuela El osito que vuela Sí El osito que vuela ¿Quieres ver? ¿Quieres ver qué? ¿Quieres ver Evo? ¿Evo? Sí, pero tengo que tener la foto con Leonarda No quiero que die Oh Oh Creo que... Man, come on, man If you want to go You can go I can wait, man No worries Ok Maybe in a few hours We take the picture, ok? Yeah In like 6 hours It's perfect Nah, maybe 7 8 It's perfect And... And where is Bad Boy Halo? Where is Bad Boy Halo? I don't know where is Bad Boy Halo I don't know A ver Oh my God Mi Bear 2 Ah ¿Quieres esto, Richard Leeson? ¿Quieres esto? Oh my God Oh my God Tomalo Hey Hey Let's take a picture, let's take a picture, let's take a picture Let's take a picture, let's take a picture Ok I can take the picture, ok Did you do all the other quests? Is this the last one? Yes, yes Yes, the last story Oh my God Ok Come on, Leozinha Photo? Ok Yeah, Hoyer Where? Where? Here? Leo is in the middle In the middle Uh-huh Guys, just stay around her Behind her here Looking at Hoyer Oh, anyone have paper? Please Paper, paper Mario Paper, Mario Eso Oh, thank you, thank you Oh I don't have the paper Someone have A magnet Thank you Eso Ok Thank you Prepare Thank you Thank you Un, dos Nah, man Look at this Look at this photo Look at this photo, man You're a good photographer Oh yeah Man, I'm Peter Parker Man, I'm Peter Parker What can I say? It's right It's right I'm Peter Parker, man Oh, man Bet Let me talk with you real quick Okay Okay, Etoile That's all, man If you want to Thank you Gracias, thank you 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 Hey, Etoile How is like the best Like the most proper way To pronounce your name? I always say Etoiles But I don't know I think that's wrong Etoile, right? You can call me good But yeah, it's Etoile 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 It's perfect It's perfect Oh, Elotes Elotes Oh, Elotes Elotes Yeah, it's nice Elotes is the It's the best one It's corn I know it's corn Corn, corn, yes Yes Beautiful, beautiful Elotes Gracias Thank you, Etoile Yeah, thank you Thank you Thank you Have a good night Have a good life Night, night Good night Good night See you, Elotes Good night Ripping peace Adios Leonarda Vámonos a Contar una Historia Una historia De miedo ¿Quieres Contar una historia De miedo Para Leonarda? Puede ser Puede ser de miedo Sí, puede ser De miedo Completamente Mira, ok Sabes qué Vamos A mi casa A mi casa Quiero que también Vaya Richarlison Un creepypasta Sí, sí, sí Ok, ok Quiero que Richarlison está En el niño Vámonos Vámonos Voy a Llamarlo Tu castillo ¿Sí? No Al lado de mi castillo Hay una casita chiquita Ok Ok, vámonos Voy a buscarlo Voy encontrando Ven a casa 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 Leonardo Leonardo El sartén ¿Qué putas? ¿Leonarda? Bueno, en lo que viene Voy por agua Ya regreso Vengo en dos horas Y media Me gusta tu no Nueva skin Nueva skin Nueva skin Estás cagando Cagando No, no estoy cagando Explotando de bosta Explotando de bosta Explotando mierda Explotando la mierda Hijo de puta Hola guapitos Hola guapitos Hoyer actualmente está explotando mierda Entonces tenemos que entreterlos ¿Sí? Este es el show de Hoyer Cagón Uh, por comer empanadas Sí, escorre la diarreia Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Vamos culero Tenemos que hacer la misión ¿Quieres matar Leonardo? Culero Vamos güey Si ya te quieres ir Te puedes ir No quiero Quiero tú conmigo Vamos Si te quieres ir Te puedes ir Cabrón No quiero Vamos Vamos Entonces Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Tú vas en la frente ¿Sí? Ok Sí, sí, sí Síganme 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 Venid Entrad ahora mismo A mi hogar Gracias Ok Y tienen que acostarse aquí ¿Los dos? Sí, los dos, los dos Aquí había dos camas Pero una Leonardo no quitó Digo, quitó la cama y nunca la puso otra vez Richard Nixon Y la otra cama, Leonardo ¿La puedes poner? La cama roja que estaba aquí antes Ok, perfecto Muy bien Ok ¿Qué dice Leo? Mira, la León está bien a gusto Cabrón Feliz Ok Pues la historia No había presupuesto Ok, pues bueno La historia Es una historia De terror Les voy a contar un creepypasta Ok Ok, ok, ok Un creepypasta Ok Ok Prepárate Selvitt Esta historia jamás la habían oído Resulta que había dos niños Uno llamado Leonardinho Y otro Rick Cardison Muy parecido a la realidad Pero De la nada me acuerdo Que ellos estaban durmiendo En dos camas Una roja Y una blanca De repente Los dos se levantan A hacer pipí Por la noche Porque tomaron mucha agua Se resbalan Y se golpean Con un sartén Que estaba justamente al lado Y de repente Y de repente Entra Gustavo Lima Y el Mariano Y se comen los huevos Bien Y dice Y dice Y comienza a comerse los huevos Pero Todo esto niños Es una historia Nada es real Nada es real A no ser que esta noche Aparezca Gustavo Lima Debajo suyo De la cama Y el Mariano Y comienza a comer Sus huevos cocidos Pero Hasta que pase No creo que pase Entonces Bueno Niños A dormir Pero Leonarda Si tu vas a dormir Ahora Vas a Niño Ok En el hotel Porque El Quackity Tiene planos Muy malignos Para los huevos Tengo miedo De que Si estires Si estires En un lugar Que no es protegido Algo puede Se pasar ¿Está muy protegido aquí? No No está ¿Por qué? A ver Tu puedes Tu puedes Ah Yo también ¿Cómo eso es protegido? ¿Tú crees? Ok Yo también puedo romper tu castillo Pedazo de caca Si Pero Mi castillo no es No es protegido Por eso que estoy hablando Para Leonarda Dormir en el hotel Que es protegido No seas culo No seas miedoso Nada malo va a pasar Leonarda tiene una pistola ¿Verdad que si? Ella es de México ¿Cómo vas a usar una pistola? Se está dormindo Porque Se va Se va a levantar Y Pa 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 Lo va a dejar Como queso rayado Estará muerta Lo va a dejar Como queso ¿Ves? Instintos mexicanos Pero bueno Si quieres ir al hotel Podemos ir Mira Mira Oh Podemos ir aquí Podemos ir aquí abajo Vengan Vengan Niños Bajen Vengan Vámonos No 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 Todo está bien Vengan niños Vengan 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 Está pasando Y se pueden quedar aquí Aquí nadie pasa Aquí no está protegido Bueno Tal vez aquí ¿Qué opinas de aquí? Si podemos Construir Alrededor De Leonardo Sí Bueno ¿Y qué opinas de aquí? Con security crap ¿Qué opinas de aquí? Aquí nadie viene Oh No Leonardo No No le gusta Leonardo ¿No quieres Leonardo? No vas a conseguir No Bueno Y ¿Qué opinan De Mi castillo En la torre más alta? No Tiene Tiene que tener Security Craf Protegido ¿Tú dejas a Richarlison En Niños siempre? Sí ¿Todos los días? ¿No lo dejas dormir En el castillo Ni un solo día? No No Pero mira Selby Yo te voy a decir una cosa Vivir En lo inicio En lo inicio Yo Yo Permitía Pero Ahora con el Quackety Queriendo Secuestrar los huevos No podemos Arriscar Tienes toda la razón Pero Vivir con miedo Nunca es vivir Niños Que lo sepan Pero está bien Vamos Vamos al hotel Vamos al hotel Ok Vámonos Ya vimos que su papá Es bien culón Soy 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 culón Bueno 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 Tu papá no El papá de Richard Esa nomás Bueno Tu papá sí tiene Un gran culo El tuyo Leonardo Tú O sea Porque tu papá No tiene miedo O sea Tu papá Tiene unas grandes nalgas Pero nunca tiene miedo Como otros Él diría Me preocupo con los niños No puedo No puedo Mira Yo creo que tu papá diría algo así como Quackety Me chupo un huevo ¿Sabes? Y se la pelearía todo Pero Pues bueno Es lo que hay Vamos No quieres ir a El hotel Leonardo No Si quiere ir Si quiere ir Yo no sé Está triste Está triste porque su papá No ha venido Ah ¿Quieres dormir en Fullwich? Ok Vámonos Vámonos a su casa Oh Lo podemos dejar En casa de Vegetta ¿Tú qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, Leo? Casa de Vegetta Está muy protegido ¿Eh? ¿Qué? ¿Sí qué? ¿Sí qué? Vegetta Ok, vámonos Vámonos a ver Vegetta Sí Yo no tengo el waypoint Pero voy a ¿No tienes? Creo que no Pero es Puedo ir a AP No hay ningún problema ¿Seguro? Ok Oh Leonardo ¿O puedes dormir en los tacos? Ahí tengo un este bunker secreto ¿Qué quieres jugar? ¿No quieres dormir en la taquería? No tengo No tengo Bueno ¿Y qué opinas De el Oxxo? Mátale en la noche Ok, vamos 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 Ok Vamos Vamos Encuentro Ustedes lá Ok Ey Tú sí lo tienes Tú sí tienes Waypoint Eso mamona La pata seca A ver ¿Y Leonardo? Pero no puedo pasar Por las turrets Uh Es verdad No Richarlison Yo tampoco puedo Y en teoría Soy hijo de Vegeta Y no puedo pasar Por las turrets Por las torretas Yo también sufro de eso Pero Richarlison Hay un truco Hay un truco ¿Quieres ir? El truco es ser Spider-Man ¿Por qué el tren se mueve? ¿Por qué el tren se mueve, Leonardo? ¿Hay conductor? ¿Hay conductor? ¿Quién es el conductor? ¿Por qué me miras así? Hay un fantasma Almas Almas penadas No mames ¿Ahí viene Selvitt? Ahí viene Selvitt Mira, mira Viene caminando Viene caminando hasta acá Viene caminando hasta acá Pobrecito 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 Leonardo ¿Qué opinas De que te ha salvado El día de hoy? Estás a salvo Te he salvado Te salvó tu Hermanito Hermanito Son tan chicos Mis parientes Me ha salvado Estamos agradecidos No mames, Leonardo No mames ¿Qué sonó? ¿Oíste? ¿Eso? ¡Uy! ¡Uy! ¡Su chinga! ¡Los pendejos Vuelan! No le puedo pegar No tengo flechas ¿Eh? ¡Ándele, pendejo! ¡Ah, mierda! No mames Vegetta La puta madre Con tu casa Vegetta Tranquilo, niños Voy para allá Tal vez no Esperen un momento Allá voy Allá voy Tranquilos Confíen en Spiderman Tranquilos 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 No, no, no Tranquila 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 Mírame Mírame ¡Ah, mierda! ¡No mames! Ok, niños Niños, no se preocupen Sí, todo está bien Hola Hola Eh, ok Ok Eh, ponte armadura Selby, ponte armadura No precisa Está bien Está todo bien No te preocupes ¡Ah! Ok, vamos Vamos Síganme Síganme por aquí Síganme por aquí Por aquí es el truco Vengan Vengan, vengan Vengan Por aquí es el único lugar Que se puede pasar Leo, ¿todo bien? Ok, perfecto Síganme Síganme Ok, de aquí Usan Spider-Man ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Selby? Ok, y ahora de aquí Al árbol Si pudieron pasar ¿Hola? ¿Lo lograron? Muy bien Hola ¿Y Richarlison? Ahí viene Leonardo Ahí viene Richarlison ¡Eso! ¿Qué haces? Ah ¿Pampolín? Trampolín 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 Bueno Leonardo Bueno ¿Te quieres dormir Aquí o quieres Entrar a la casa? Como tú gustes Yo ahora aquí Es suficientemente seguro ¿Eh? ¿O podrías meterte? No sé, no sé Precisamos de un lugar Cubierto Sí, cubierto Cubierto Va, va, vamos Entramos 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 Digo Creo que no podemos entrar nosotros Pero Leonardo sí Sí, sí O sea, yo soy Yo soy Lo caso es muy bueno Yo soy hijo de Vegetta Y no puedo entrar Soy un hijo adoptivo Con licencia No Me parece muy Uh, nice Suban, suban Oh, entramos ¿Y Selby? Entra, pendejo Entra aquí Eso Nice ¿Y los demás? ¿Y Leo? ¿Y Richard Risson? Está aquí, ¿no? No sé No, creo que bajaron ¿Ah, se subieron? ¿Subieron? Yo no sé Creo que Uy ¿Qué pasó? No, se nos muere ¡Se nos muere, carnal! ¿Por qué? ¿Por qué se muere? ¡Oh, es el storage! ¡El storage! ¡El storage! ¡El storage! ¡El storage! ¡Sube! No mames, Vegetta La puta madre Ok Ok Oh, Dios Santo Bendito Dios Santo Bendito Vegetta No mames Eh, mira Bob Esponja ¿Subit? Yo creo que aquí no entra Quackity Seguro, ¿no? Aquí no entra ¿Así entra o no? ¿Qué es esto? Te quiero mucho, papá I love you, Dada Ah Qué lindo Qué lindo Qué bonito Chipotle ¿Chipotle? Qué bonito, eh Es que te miras bien chistosa, Leonardo No mames No te puedo tomar en serio, Leonardo Ok Ahí te miras rara Ahí te miras Como que me quieres morder ¿Sabes? Richarlison ¿Y Selvitt? ¿Y Perry? A ver, déjame checo Richarlison, ¿qué pasa con Selvitt? Selvitt Ah, ok ¿Qué pasó, cabrón? Ven, sube, sube, sube Por aquí, por aquí, por aquí Por las escaleras Ah, eso, eso, eso Muy bien ¿Ves? Esto es suficientemente seguro ¿Sí o no? Sí, sí, sí Quackity aquí no entra ni cagando Ni cagando para adentro Creo que no Creo que no, sí Mira, aquí está pobo de esponja Está chipotle Chipotle What the fuck ¿Cómo? ¿Cómo? Comiendo lomo Es que Vegetta Es Vegetta Es Eh El favorito de los admins Ah Ok, ok, ok El segundo soy yo ¿Verdad que sí? Que es el pirrayo ahora mismo ¡Rayo! ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Te lo dije Yo soy el segundo Soy el segundo Mataste el perro Mataste el perro No, el perro está bien El perro está bien Te lo dije Soy el segundo favorito Del Kio S&P ¿Ves? Lo demostré Lo demostré Tengo mucho poder Tengo mucho poder Es verdad Es verdad Tienes, tienes Bueno Oh, qué pedo Ay, no, no, nada Nada más Nada más asusté Pensé que se quemaba abajo Pero es una chimenea Pensé que se estaba quemando Nada, nada Ah, no, no, no Estoy bien, estoy bien Mira esa foto Mira esa foto Mira allá Allá Ah, sí Yo lo vi Yo lo vi ¿Qué opinas? Ok ¿Aquí está bien? Ah Está, está, está Ótimo Está perfecto Ok ¿Estás confortable? Aquí ¿Estás bien? Ok ¿Todo bien? Que durmas bien Ok Descansa Tenga buenos sueños Te sueñes con los angelitos Buenas noches Eso Bua noche No ¿Cómo era? Bua Bua noche No, no, no Bua noche Bua noche Bua noche Bua noche Eso Bua noche Eso, eso Tranquila No te preocupes No te preocupes Leo ¿Qué? Aquí siempre Siempre Ah, está dormido Se durmió de una La mierda Se durmió de una Se fue tan rápido ¿Sí? Sí No, pues si nos odias Ya te hubieras ido Hace rato Leonardo Yo no quería estar aquí Escucha Vámonos Yo voy a Dizer Adiós A Forever Tengo que jugar Otra cosa Hoy ¿Tienes que? Jugar otra cosa Voy a jugar otra cosa No, o sea Pero, o sea Tienes que hacerlo Si no te matan ¿Verdad? No 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 Apenas tengo que jugar A un juego De investigación Porque si no mueres Sí Es verdad ¿Te van a matar? ¿Te amenazaron? Sí En la vida real Sí ¿Ya no es un hashtag Ad? No ¿Ya no es un hashtag Ad como la otra vez Que te fuiste Maldito? ¿Eh? No, no, no Eso, eso, eso Porque quiero jugar Un juego De investigación Ah, un juego De investigación 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 No, vamos a hacerlo Eso otra vez No otra vez Investigación Ok, Selby Que tengas una feliz noche Investigando Investigando Investigación 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 Son 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 Eso, investigación Son Investigación Eso Eso Selby Selby Por favor Escucha esto No viña de ese Basta, basta, basta Vámonos ¿Dónde está Forever? Mira, puso Mi, 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 mi Creo que Max está en su base A mí Max me quería hablar Pero no sé Yo creo que Están en base De Forever Vámonos 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 A Forever Yo también quiero ir Quiero ver qué dicen Voy a estar chismeando ¿Dónde es esto? Es aquí Buenas Hola Hola Interrumpimos Hola Estábamos teniendo una pequeña conversación privada Sí Interrumpimos Oh, está bien, está bien No, no, no Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Cuídense Oh my god Broma Brincadera 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 Tranquilo, relájate Si molestamos a los novios Nos vamos Sí, sí, sí Qué mentira Qué mentira Ven, ven Ven Vamos Ah, sí Ven, ven Invisibilidade Ven Ven Está, ven Ven Para você Investiga Vámonos ¡Vamos, guapito, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, mort! ¿Se fueron? ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron los culeros! ¡Hijos de puta! Bueno, lo intentamos. ¡Arriba a izquierda! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡No, pero este! ¡Este güey de aquí! ¡Yo no soy ese! ¡Yo no soy esta que está aquí enfrente! ¡Vamos, chico! ¿Quién eres? ¿Quién eres, culero? ¿Quién eres tú? ¿Bat? ¡Bat! 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 ¿Este es tú? ¡Ok! ¡Tipi! 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 ¡La parte superior! ¡Te ves verlo! ¡ chestio! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, espera, espera! ¡Wait, wait, wait! ¡Yo no tengo! ¡Yo no tengo waypoint aún! ¡Si, si, si! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Tienes waypoint! ¡Ah! ¡Verdad, es verdad, es verdad! ¡É verdadje, es verdadje! ¡É ver! ¡É verdadje! ¡Máximus House! Cala boca Richarlison Cala boca Cala boca Richarlison Cala boca Is el beat? ¿Y Parry? ¿No era aquí? Vea, eres en el minimap, Roger Sí, 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 los veo, pero se fueron Se fueron Se fueron Voy a buscar a Tío Bat Los perdimos Los perdimos Richarlison Se fueron Se fueron, repito Repito Se fueron Arriba izquierda No, ya no los veo yo, eh No tengo esa parte del mapa Van conmigo A ver, a ver, a ver Bien creativo, mijo Vamos Música de misterio Música de misterio Es aquí Es aquí Le quitaron el nombre, ¿sí? De los mapas Entiendo, entiendo, entiendo A ver, a ver, a ver Es algo que lecupe Es algo que lecupe Es algo que lecupe El barco, Richarlison El nombre mío, gente, no se ve si estoy invisible, gente, ¿eh? Pero me lo voy a quitar Pero no se puede ver Forever, tienes que confiar en ti, Forever Has ganado las elecciones por algo Eres el presidente por algo Tienes que confiar más en ti Tienes que conseguir lo que tú quieras conseguir Estoy seguro de que si presionas lo suficiente La federación te va a dar lo que quieres Haz tu papel de presidente y no dejes que te manipulen ¿Cuál es el colmo de un calvo? Tenerías descabelladas Es posible Que al votarte Aunque lo hayamos hecho de corazón Porque realmente creemos que Eres uno de los mejores candidatos Para la presidencia Y para el bien de esta isla y para el bien de todos Es posible que te hayamos puesto en el punto de mira Un plan B En caso de que todo salga mal Y no consigamos lo que lo que tanto queremos Puedes dejar conmigo, Max Voy a resolver esta parada Ahí, ¿tá bien? Yo voy Yo creo que voy a preparar un poco más De mi plana del portal para mañana Y preparar para No sofrir la base cerebral Para la federación Pero yo voy a ponerlo en la cabeza ¿Tá, Max? Yo voy a intentar Arrumbar El motor Yo no tengo la menor idea Yo no tengo La menor idea De cómo conseguirlo Puedes empezar Puedes empezar Pidiéndoselo a la federación Y en caso de que veas que no quieren dártelo Trata de De poner alguna excusa De por qué lo necesitas Quizá Construir algo para Para tener suficiente energía O para la isla O cualquier cosa Yo voy a pensar 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 A primera cosa Que se acontecer Es una reunión Con la federación Yo aún no tuve ese momento Con ellos Desde que yo gané Las elecciones Yo estoy teniendo un momento Con todos mis amigos Mis familiares Pero yo aún no conversei Con Cucurucho No conversei Con ninguno De ellos Entonces yo no sé Exactamente O que que acontece Estoy seguro De que si tú llamas A Cucurucho Él va a acudir A ti Muy bien Max Eh Obrigado por todo O suporte Viu Deixa eu te fazer Uma pregunta Eu sou fofoqueiro Para quem foram Seus dois votos Tu que crees Tu que crees Quem foram Seus dois votos Para mim Mesmo Não Eu vou te contar A verdade Para ti Para ti E para Bad boy Ah Ok É uma Eu acho que é Uma ótima resposta Max Eu acho muito legal O fato de você ter Conseguido dividir Os votos Para duas pessoas E eu fico muito feliz De ter ganhado Um dos votos Bom Vou tentar Entrar em contato Com o Cucurucho Max Fantástico Mas antes Max Você lembra daquela Enderpelle Que eu te mostrei Em casa Tá Não lembra Como Mas lembra Daquela Enderpelle Você lembra Da Enderpelle Que eu te mostrei Lá na minha casa Naquela porta secreta Não Em inglês Você lembra da Enderpelle Que eu te mostrei No meu Paz secreto Sim Sim Se eu 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 Ya, ya, ya Of course Of course No, no, mami Descubriu por el choque de espadas El choque de espadas Descubriu por el choque de espadas ¿Cómo sabias que estabamos aquí? ¿Cómo sabias que estabas aquí, Richard Lison? Somos los menos chismosos, tío Mas que Oh, fuck Ok Espera, 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 espera Voy a poner la mina, voy a poner la mina No, no, me muero, me muero, me muero ¡Papito! ¡No! ¿Dónde? Aquí, 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 aquí ¿Qué pasó, pendejo? ¡Meu Dios! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No pensé que le iba a tocar! ¡Mandarse, Max! ¡Yo no pensé que se iba! ¡No pensé que la activaría tan pronto! ¡No pensé que la activ... ¡Activaste los totems, Richarlison! ¡Lo siento, lo siento! ¡No pensé que él va! ¡Puto Maximus! ¿Cómo es que lo pisa siempre? Solamente uno Pues F, ¿no? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ok, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos al castillo, ¿sí? ¡Vámonos, vámonos, Richarlison! ¡Vámonos, Richarlison! ¿Y qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué vas a poner? ¡Y Maxo! Él... Él va a regresar. Él va a estar bien. Mira, aquí le dejo otro... Otro... Eh... No, mentira, ya no. Pobrecito, ¿cómo quito esto, Richarlison? Tengo un secreto para ti, pa. Tengo un secreto para ti, pa. Oye, Richarlison, si quito esta mina con el pico, ¿la quito? ¿O tengo que tener... ¿Sí? O necesito el... O necesito el... El este... Removedor de bloques. A ver... ¿Qué? No estoy seguro, eh. ¡Ah! Lo dejamos ahí de chiste, ¿no? De bromita. ¡No, Richarlison, pendejo! ¿Qué haces, pendejo? ¡Pendejo! ¿Qué haces, Richarlison? ¡Richarlison! ¡Richarlison! ¿Qué? Vamos a la casa, vamos a la casa ya, vamos a la casa ya. Al castelo, al castelo, al castelo. Richarlison. Yo tenía... ¡Ah! ¡Tienes 15! ¡No mames! Literalmente eres Richarlison, eh, porque eres rico. Richarlison. Y cometo crime. Eres un loquillo, eh. You are crazy. You are crazy. Vámonos, 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 vámonos. ¡No, no, 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 no! ¡Ey, pendejo! ¿Tú colocaste... ¿Tú hiciste una mina en mi ponte? ¿Cómo? ¿Tú qué hiciste la mina? ¡No, no, no! ¡Charlison, para! ¿No? ¿No tiene colocado una mina? ¿Dónde? ¡Aquí! ¿Aquí? ¿Aquí no veo nada? ¿Qué? ¿Aquí había mina? ¿Cómo? No te entiendo. ¡Me explotó! ¡Me exploté! ¡Sí! ¡Tenía una mina aquí en mi ponte! ¡Sí! ¡No mames! ¡Acabo de me explotar! ¡No mames! Podría haber sido Richarlison. ¡No mames! ¡No mames! ¡Vale! 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 ¿Tú sientes? ¿Vivo? ¡Preocupando! ¡Vivo! ¿Te sientes vivo, no? ¡Preocupado con Richarlison, carajo! ¿Te sientes vivo, Selvitt? Oye, ¿sabías que Richard? Mira, yo le puse una mina así A Maximus, así muy Muy parecida a esa, igual Igual a esa Y Richard Y Richard Y Richard hizo exactamente lo mismo Richarlison está loco Richarlison está loco Richarlison, ¿verdad? 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 Lo arreglamos todos Lo arreglamos todos Si nos organizamos Reconstruimos todos ¿Verdad? Hay textura, hay cracker jeepslate Hay small jeepslate, hay jeepslate tiles A ver, Selvitt Selvitt Yo estoy indo Estoy indo a dormir Tú vas a consertar Esta puente antes de deslocar A ver, no, no, no Mira, mira, mira Selvitt ¿Qué sentido tiene? Mira, creo que queda más bonito así Es un puente destruido, ¿no? Sí Ahí está, es un puente destruido Le das ese toque Pero precisamos llegar al castillo Claro Y tú puedes llegar al castillo Mira Al castillo puedes llegar tranquilamente, ¿no? Richarlison Tienes un deber Que es Concertar la puente Ok, y si Y si hay otra mina más Y Richarlison muere Mientras tú no estás Mientras investigas en un yogo Estás muy dramático Pero es porque Ah, y tú no vas a jugar Bob Esponja, pendejo ¿Ah? No vas a jugar Bob Esponja En cuanto a Patricio Exacto, exacto Yo lo voy a hacer Pero tú estás poniendo Al niño a reparar Y a lo mejor Hay otra mina en el puente Y a lo mejor Y muere por tu culpa Y a lo mejor Y Richarlison No tiene más totems No Así no estaba Así no estaba Así no estaba, eh No, no estaba Ok Eh Digo que es yito Tengo que ir Ah Muy bueno Hoy Gracias por ter Ah Me y tu compañía ¿Sí? Sí, sí, sí Ah Te veo Nos vemos mañana Mañana Ah, sí, mañana Mañana, sí Mañana, filo de puta Amanhã la stream Te voy a hacer Una stream bonus Sí, sí, sí Stream bonus Yo también hice hoy Stream bonus Perfecto Entonces Te veo yo A mañana Ok, perfecto Nos vemos mañana Richarlison Te miro mañana Igualmente Cuídate Un besito Cuídate Besito Adiós Adiós Te veo ya mañana ¿Está bien? Café Uh, es verdad Es verdad Es verdad Antes de irmos Un cafecito Para ti Un cafecito Un cafecito El café me da diarrea, eh Ay, bueno Ya Bueno Pero Me gusta mucho ¿Sabías tú que el café Te da diarrea Porque tiene mucha fibra? Buenos días Ahora sí Ahora sí Ponemos Ponemos A hacer Cuídate Cuídense Cuídense Igualmente Te amo A él lo amas Si a mí me quieres No, no, no No es lo mismo Yo no sé la diferencia Pensé que era lo mismo No, no, no Es diferente Te quiero No es Te amo Te ha mordido un perro Yo pensé que te quiero Significaba Te 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 amo ¿No? Sí Es parecido Similar Bueno, te puedes ir Te puedes ir No te preocupes No te preocupes Te amo Te amo Adiós Sí, sí, sí Ok, ok, ok Cuídate Cuídate Cuídense Cuídense Adiós Adiós Cuidado Con no morir Richard Lissone Por una mina Eh Oh my god ¿Lo quieres? Ah, ¿me diste otra? No mames No mames Richard Lissone Tú no sabes Lo que acabas de hacer Ilegalidades Pa Pero está bien ¿Verdad? Que USMP Porque soy su favorito Rayo Ahora mismo ¿Qué? Tal vez ya no me quieren Los del QSMP Fueron a dormir QSMP Un rayito QSMP QSMP Un rayito ¿Ya no me quieren? Ya no me aman ¿Verdad? Uno y ya Oh my god Oh Me quieren Me aman Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Richard Lissone Yo lo sabía Es que a veces Se hacen muy difíciles Pero sí me aman Sí me aman Bueno Richard Lissone Nos miramos mañana ¿Ok? Mañana abren el Nether Y mañana me abren el culo ¿Listo? Perfecto A ver ¿Qué me toca a mí? Ok Ok Bueno Richard Lissone Richard Lissone Nos miramos mañana ¿Va? Te quiero mucho Te quiero mucho Te me cuidas ¿Ok? Te me cuidas Adiós Chao, 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 chao Un besote Cuídate Adiós Seré Bob Esponja Careca El Carecas El Carecas Muy bien Pues amigos Hermanos Abrimos el Bob Esponja Creo Espero que me lo acabo hoy Espero que me lo acabo hoy Tengo ganas de cenar Pero Me lo quiero acabar Creo que nos quedan Dos horas de juego ¿Eh? Creo que nos Oh, el Maximus No le respondí a Maximus Creo que me puso algo ¿Verdad? La puta madre No pasa nada Bueno, ¿sabes qué? Déjame lo abro otra vez Lo abro hoy nomás Para decirle que no Que no Que besitos A ver Que la chingada Cabrón Que la chingada Pues F no A ver Déjame lo abro Déjame lo abro Déjame lo abro Déjame lo abro Pues F no A ver Ese me abrió No se me ha abierto Aún no se me abre Aún no se me abre El culo Aún no se me abre El culo Aún no se me abre El culo Ahí va Ahí va Ahí va Se me está abriendo Se me está abriendo Se me está abriendo Ya va, ya va No se ve, ¿verdad? Ah, es que sale ahí que no responde, Minecraft Minecraft, no responde Minecraft, no responde Minecraft, no responde Minecraft, ahí está, ya respondió Minecraft, ya respondió Minecraft, ya respondió ¡Pum! Ok Ok QSMP está cargando QSMP está cargando No puede ser, me estoy cagando No, pues mañana si quieres QSMP, mañana cargas Si quieres No, pues mañana si tú quieres Si tú gustas, mañana Cargas, cabrón Si tú quieres, no, si tú Ahí está, hoy se hizo A ver No, pues está bueno Mañana, no, yo creo que mañana entro ¿Sigue aquí Máximus? Aquí sigue Máximus Pues no que muy vergas A ver qué dice A ver qué dice, a ver qué dice, a ver qué dice A ver qué dice el pinche Máximus Ven a mi casa Ya sabía que me iba a decir esa mierda ¿Aló? 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 ¿Máximus? Hola, Roger Hola, ¿por qué sos invisible? No lo sé Ah Hola Devuélveme Devuélveme la invisibilidad ¿Cómo me la quito? Eh, eh, con leche Dieciocho segundos, dieciocho segundos Leche de mí, palo Ven a la puerta de mi casa Voy Creo que no entiendes la gravedad del asunto de lo que acabas de hacer ¿Qué pasó? Acabas de destruir el último recuerdo que yo tengo de Trump No El último ¿No te queda nada más? No sé qué pensar ya, Roger ¿Trabajas para la federación o simplemente eres tan estúpido que aparte de tratarte bien tienes que seguir molestándome? Lo soy, soy muy estúpido, te pido perdón Mira, una manzana Perdóname ¿Ahora cómo voy a destruirte? ¿Ahora cómo voy a...? Solo digo, Roger, que tengas más cuidado conmigo porque Yo ya no tengo nada que perder Acabas de destruir lo último que tenía que perder ¿Tú te piensas que destruirme mi casa me iba a importar? ¡No! ¡Pero mi hijo! ¡Los últimos recuerdos de mi hijo! Mira Mira Hablando Hablando correctamente Tú lo destruiste Yo no accioné esa Roger Roger No soy tonto Deja de tratarme como un tonto No te trato como un tonto Te trato como... Como... Como eres una persona, Maximus Roger, ¿qué... ¿Por qué... ¿Por qué estás constantemente poniéndome bombas? Matándome e insultándome, Roger No te insulte Y... No fueron nada más a ti Fueron a todos De hecho, Richard Rison se gastó tres tótems No quiero que vuelvas a hacerlos, Roger Lo siento Quiero que me respetes Quiero que me respetes Quiero poder pensar que eres buena persona Entonces, ¿ya no quieres más bromitas? No, no Son bromitas Cuando... Son bromitas solo... Para mí no son bromas Para ti son bromas Entonces, ¿ya no quieres más bromitas mías? No, no quiero más bully ¿No quieres más este bromitas tuyas? Roger, solo te digo que... Yo ya no tengo nada que perder Así que trata de no hacerme más daño Y yo creo que tú tienes mucho que perder Entonces, ¿me estás amenazando por unas pequeñas bromitas? Te estoy amenazando porque has destruido uno de los sitios más apreciados por mí Bueno, lo siento mucho Aparte de espiar mis conversaciones privadas Lo siento mucho Aparte de ponerme bombas cerca de Gordiño Costociño Lo siento mucho, Maximus Yo creo que lo que te destruí se puede reparar tranquilamente Porque únicamente fue tierra No siempre... No siempre te va a valer pedir perdón, Roger No siempre Bueno, entonces no me... No... No me disculpes Está bien Lo siento mucho Pero yo también siento que tu isla se puede reparar No siento que te haya quitado ningún cartel Ni nada que pueda ser irreparable Lo siento mucho Ya, pero sería un detalle Que tú, antes de desconectarte Me hubieses reparado la isla al menos Lo siento mucho Si quieres voy Y lo hago No te preocupes Muy bien Sí, sí, sí Escuchándote No puedo odiarte No, no, no No, ya no Voy a dejar todas las minas que tenía preparadas No te enojes No te enojes No, ahora ya solo estoy triste No estés triste Ah, ¿me querías poner minas? Supongo que eres así Pues si quieres hazlo Si te vas a sentir mejor hazlo Destruye todo Si eso quieres Destruir Hazlo Es que si por lo menos tú Es que ya no tengo razones Porque tú me has confesado Que simplemente lo haces Porque eres Idiota Pues sí soy Roger No puedo destruirte Simplemente porque seas idiota Te puedo mandar al psicólogo Yo Yo conozco uno muy bueno Yo conozco uno muy bueno Lo peor de todo Es que tú eres el psicólogo Yo conozco uno muy bueno Le puedo marcar Para que me dé terapia Roger Déjame solo Ok Si eso quieres Estar solito Te puedo dejar solo si gustas Sí, déjame solo Toma Un diamante Pinche pobre Hola, ¿cómo están? Armaduras que vuelan ¿Qué hago yo con este hombre? ¿Qué hago yo con este hombre? No tiene remedio Dale, Máximus Cuídate, ¿eh? Te prometo que no te pondré más minas a ti Por lo menos no en las cosas más importantes, por favor Lo siento, lo siento Era brincadeira Y si destruyes algo, por lo menos Repáralo No te vayas corriendo Lo siento Lo siento Porque Sí, Máximus ¿Qué cosa? ¿Esto? Esto es tierra, Máximus Para Basta No todo es una mina, Máximus Entiendo Roger ¿Qué quieres? Que nunca más me fíe de ti O sea, estás consiguiendo Que pierda Completamente La cor Du Era Y Todo era tierra ¿Lo ves? Termine Termine desconfiando de ti Roger ¿Qué? ¿Cuál es tu objetivo? Máximus ¿No quieres dejar de ser estúpido? Máximus Si te he fallado Te pido perdón De la única forma Que se es agarrando las puertas de mi corazón Para que decidas volver Perdón Te perdono Te perdono Gracias Te perdono Pero vete ya Vete ya Necesito estar sola Ya me voy Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Pensé que lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Oye Es la última Y la verdad Ven Todo se arregla con amor Todo se arregla con amor Tal vez una mina Le guste mucho Para que me extrañe Tal vez una mina Tal vez una mina le guste Pero se dan cuenta He cometido He cometido Mi propósito Mi propósito Que era Dejar el legado de Vegetta Que la gente valore más su vida Y lo he hecho Y lo he hecho muy bien Un aplauso Un aplauso Nos vamos Nos vamos a Bob Toronja Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y seguimos Con La programación habitual Mi gente Vámonos Aquí estamos Muy bien Pues aquí estamos Aquí estamos De nuevo en Bob Toronja Y Nos quedamos En entrar Al bosque De Foolish El Kelp Forest Bueno Tendría que ser Cock Ahora Porque ahora se llama Cock King of Capibaras Ya no es Kelp Pero bueno Entremos Entremos a ver Que hay Veamos 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 Cock Will Rock El bosque de algas Un lugar muy bonito Y con muchos puntos De interés Para aquellos capaces De no pactarse Ah Bosque de algas Mira Salta la cuerdita Yo ya la Brinque Seis y Do Que chucha Que es todo esto Loco Donde Ah Donde está Que puta Me acaba de matar Me mató Una puta planta Me mató Una pinche Alga De mierda Ok 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 Por lo que veo Las algas Muerden Las algas Muerden Las nalgas Está cabrón Este pedo Gente Está cabrón Este pedo Este pedo Está cabrón Esto no lo puedo romper A menos que sea Así Tampoco puedo romperlo ¿Eh? Hmm En música Como Como de jungla ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Señora Puff! ¡Hola señora Puff! ¿Va a dar aquí La clase de conducción De hoy? Ah No Bob Esponja ¿Por qué dices eso? ¿Crees que daría La clase aquí Para esconderme De ti? ¡Ja ja ja! ¡Qué tontería! Solo estoy Recolectando ramitas Para el invierno ¡Sí! ¡Eso es! Claro ¿Vaya? Puedo ayudarla Una vez gané una medalla Al mejor recolector De ramitas De hecho Tengo otra tarea Para ti Aparecieron esos robots Y asustaron a los estudiantes ¿A qué? A los excursionistas Que huyeron Ah Yo pensé que esas personas Eran robots Dije ¿Qué? Ok Me cagué Dije ¿Qué? Soy la esponja ideal Para esta misión Gracias Bob Esponja Te prometo una buena recompensa Cuando los encuentres A todos ¿Sí? ¿Por fin? ¿En serio? ¿Por fin? ¿Por fin señora Bob? ¡A la verga! Tomar por culo Tomar por culo ¡Mexicano! ¡Mire! ¡Mexicano! ¡Mexicano! ¡Salgrín! Su puta Su puta madre ¡Ya déjame! ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy No chingues, loco ¡Alguien rompe esa puta máquina! ¡Me tienen harto! ¡Ándele, pendejo! ¡Dios santo! ¡Dios santo bendito! ¡Deja de burlarte, mierda! Ahí está, muy bien Muy bien, coño, muy bien Dios santo ¡Oh! ¡La espátula! ¡La espátula! ¡La espátula ahora! ¡52! ¡Sí! Muy bien, muy bien, muy bien Ok, sigamos buscando ¿Qué hay por acá? ¿Por aquí no he venido, no? Por aquí no he venido Aquí hay un calcetín, digo, un ese calzón ¿Me lo llevo? ¿Me lo pongo? ¿Me lo meto por el culito? Muy bien ¡Oh! ¿Por aquí puedo pasar? ¿Por aquí puedo pasar? ¡Hay unas patas para poner! ¿Patas? ¡Oh! Ocupo al Oppenheimer Oppenheimer Ahí va, ahí va, ahí va ¡Es solito, es solito! ¡Meme! ¡Ah! Filota puta Es para llegar hasta allá Ok, comprendo, comprendo Mendo ¿Aquí puedo llegar? ¡Oh! ¡No mames! ¡No chingues! ¡Toma eso! ¡Eso! ¡Toma eso! ¡Eh! ¡Hay un! ¡Hay un! ¿Cómo se llama aún este hielo, eh? ¿Es para Patricio Estrella? ¡La puta que te parió! ¡Pendejos! ¡Fresco! ¡Como la brisa de primavera! ¡Basta! ¡Eso! ¡Basta, Rogeli! ¡Basta, Rogeli! ¡Basta! ¡Ay, pendejo! ¡Uy! ¡Pensé que moría! Pues no ¡Pensé mal! ¡Pensé mal, amigos! ¡Pensé mal! ¡Subamos! ¡Subamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! Ahora hay que irnos por acá ¿Cómo llego allá arriba? ¿Cómo llego allá arriba? ¿Por aquí no? ¡Es por aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí es! ¡Aquí mero es! ¡Un niño de seis! ¡No mames! ¡Uno de seis! ¡La puta madre! ¿Cómo voy a encontrar a todos los putos niños? ¡Váyanse a la verga! ¡No! ¡Muy bien! ¿Cómo llego allá arriba? ¡No puedo! ¡Soy muy chiquito! ¡Soy muy chaparro! ¡Soy muy chaparro, mierdas! ¡Tomen! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahí está! ¿Qué hay? ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí pura poronga! ¡No hay nada aquí! ¡Hay un niño ahí! ¿Cómo llego con él? ¿Cómo subo? ¿Y si le tiro... ¿Y si le tiro a este cohete? ¿Servirá, gente? ¿Le tiro un cohete, gente? ¡Adiós, niño de mierda! ¡Mierda! ¿Cómo llego allí? ¿Cómo llego allí? Mira, por aquí Parece que es por aquí, eh Ah, por aquí puedo subir ¡Ay! ¡Mi culo! ¡Vama! 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 ¡Y vamos, calcetín! Voy a recuperar esto ¡Ah! Mira, por ahí puedo pasar, eh O tal vez con Patricio pueda ¿Dónde me cambio? ¿Dónde me cambio de...? ¡Ah! ¡Pilo de puta! ¡Es aquí! Ok Y el hielo estaba acá atrás No, estaba por acá atrás Vamos a por el hielo Vamos a por el hielo ¿Me saludas? Un saludo para tacos de lengua Un saludito Un saludo, Ken Tu compa, Ken Tu compa el Royler, Ken ¿Cómo subo allá arriba? Ok, vamos a por el hielo mejor Vamos a por el hielo ¡Ah! ¡Pendejo! ¿Lo rompí? Ahora estoy aquí ¡Y corre, gordo! No, no me queda tiempo No me queda tiempo ¡Corre, gordo! ¡Gente, llego o no llego! No, no llego, no llego ¡Ah, sí llego! ¡Sí llego! ¡Beme! No, ¿ahora cómo voy para allá? ¿Ahora cómo voy para allá? ¡Uh, la puta madre! Me jodí Tengo que Estoy perdidísimo, eh ¡Ah, por aquí, loco! ¡Eso, mamón! Es por aquí Y luego aquí a Pachurro ¡Pachurro, Pachurro! ¡Eso! Y ahora Llego por aquí ¡Pum, pum, pum, pum! Agarro calzón No, no me caben en el culo Y ahora a Pachurro ¡Pachurro! ¡Eso! Ahí tenemos el tallo Subimos ¡Pum, pum, 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 pum Y ahora ¡Ah! Aquí apachurramos ¡Eso, mamón! Ya tenemos dos niños Perfecto Niño, te buscan en la escuela Excursionista Perfecto Ok, aquí había Uno Dos ¡Ah! ¡Ah! Pues F, ¿no? Ok, tenemos dos Tenemos dos A ver ¿Aquí habrá otro niño aquí? Parece que no, eh ¡No mames! ¡Ah! Niño, niño Parece que por aquí No hay ningún niño Va a chingar a su madre, pendejo Hay un niño allí, ¿verdad? ¡Uh! ¿Cómo llegó ahí? La puta madre ¡Chingas a tu madre, pinche! ¡Ah, perro! ¿Cómo llego hasta allá? ¿Cómo llego hasta allá? ¿Por aquí? ¿Con las sandías llegaré? ¡Se me trabó el streamers! ¡Qué bueno, eh! ¡Se le trabó el streamers! ¡Ánimo con tu streamers! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo chingados llego hasta allá, gente? ¿Por aquí será? ¿Será por aquí? ¡Bob Esponja! Creo que por aquí no es, eh Creo que me acabo de ir para, 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 para otro lugar ¿Dónde estoy? ¿Dónde coño estoy? ¡Loco, eso está enorme! ¡Está enorme! ¡Don Cangrejo! ¡Hola, don Cangrejo! ¿Qué está haciendo aquí? Hola, Patricio Necesito encontrar tres tiquis de piedra para este pedestal Así podré cruzar el puente y llegar a la cueva de algas Podría haber clientes... A la cueva de nalgas He logrado ver tres tiquis por aquí Pero a mi viejo cerebro no se le ocurre cómo subirlos ¡Puedo probar! ¡Puedo probar! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Necesito reírme! ¡Hay una espátula de oro arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué culero! ¡Hombre, don Cangrejo! Veré lo que puedo hacer ¡Qué hijo de puta el don Cangrejo! A ver, entonces agarro este aquí y lo pongo aquí, ¿no? Ahí tenemos una ¿Esto para qué es? ¡Otro! ¿Qué? Ok, tengo que encontrar varios por lo visto entonces, ¿no? A ver ¿Hay otro allí? Puta, esta madre es un laberinto, loco Es un laberintoso, loco Vamos a irnos por aquí ¡Ellete a la verga, niño! Oye, por aquí no puedo pasar ¡No mames! ¡No mames! Vámonos de aquí Vámonos de aquí a la chingada Me voy a la chingada ¡Ah! ¡Au! Llegué Uy, cómo he chingado me cojo a este güey Uy, no voy a poder, ¿eh? Pues Pasamos de movidas ¡Ah! ¡Ah! Ahora nos darán un helado ¡Puta madre, loco! O sea, si muero ya vale verga todo Si muero vale verga todo ¡No mames, cabrón! ¿Qué nivel de mierda es este? Sí que tenemos que llevar cosas de un lado para otro Ok, vámonos por acá, vámonos por acá ¡Ah! 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 ¡Adiós, Tilin! Ahí va, gente La eminencia lo va a hacer La eminencia lo va ¡A lograr! ¡Oh! ¡Su puta madre! Un mexicano ¡Chingar a su madre! ¡Ay, aquí hay otro niño! ¡Niño, te están buscando en la escuela! ¡Niño! Que te fumaste los focos del baño, mijo Tres de seis, perfecto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡México taco! ¿Por aquí puedo ir? ¡Oh! 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 ¡Ansazo, Bob Esponja! ¡Qué cosa tan bonita y brillante! ¡Vamos! ¡Ay, me dieron beats! ¡Ah, no suenan! ¡La puta madre! ¡Se me olvidó ponerlo! ¡Cuánto momento! A ver, aquí los ponemos ¿Dónde están? ¡Pum! ¿Qué dice? Pues, feliz cumpleaños ¿No? ¡Pues sí! ¡Felicidades pa' mí! ¡Feliz cumpleaños ¡A ti! ¡Y los regalos! ¡No mames! ¡Abrí más lugar, loco! ¡No, esto lo va a hacer ¡Tu puta madre! ¡Pinche don cangrejo! ¡Don pendejo más bien, culero! ¡No mames! ¡Otro niño! ¡Ya vamos 4 de 6! ¡Increíble, gente! ¡Vamos poquito a poquito, eh! Poquito a poquito Suave, suavecito Nos vamos besando Poquito a poquito ¡Es que tú me besas! Con una destreza ¡Chingar a su madre! ¡No! ¡Ándele, culero! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, pinche mierda? ¿Te vas de aquí? ¿Te vas de México, güey? ¿Te vas de México, güey? A la verga, culero ¿Tú quieres jamón? ¡Pum! ¡Bam! Ok, ¿ahora para dónde? Aquí tiene que haber algo, ¿no? ¿Monedas? ¡Cagada, no! ¡Cagada, no! ¡Cagadita! Hoy tenemos un calcetín Calcetín con rombos, man ¡Pum! ¡Pum, por aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! Ese nunca lo han dicho, ¿eh? Ese es bien raro Lo acabas de inventar tú, ¿verdad? ¡Gracias! Ese nunca lo dicen, fíjate ¿Dónde estamos? Tampoco nunca me dicen eso ¡Un besito para ti! ¡Thank you! Hola, Roger ¡Hola! Ya hace rato que no te donaba Ya lo extrañaba Tomé mucha agua Lo quiero menor que tres Menor que tres No tienes por qué donar ¡Thank you very much! ¡Para ti un besote! ¡Ey! Aquí va este No quiero bajar ¡Bum! ¡Bam! Ok ¿Qué más me falta? Ey, por ahí no he pasado, ¿eh? Por ahí no he pasado ¿Dónde? ¿Por dónde no he pasado, gente? Hola, Roger ¿Podrías mandar un saludito para Sole y Kiki? Una capa porque me regaló una sub Te amo, Kiki Te amo, Roger Corazón Saludos para Sole y para Kiki Kiki Ya estoy mejor Do you love me? Ok, no Por aquí ya pasé Felices ochenta rey No, por ahí no No, no, no No he puesto ese hielo, ¿eh? Felicidades, Roy Buenas mi eminencia del esponcagar Fui, fui Stream en domingo Hoy ganamos los guapos Hoy Hoy ganaron Hoy ganaron Ok Y si Agarro esta madre Y lo tiro aquí Ok, si lo agarro Me vengo por acá Y pum ¡Qué rico! Gracias por esos bitardos Thank you very much ¿Qué? ¿Qué onda, pedorro? Me alegras las atardeceres De mis personas favoritas Del mundo corazón coreano Pa' ti Thank you very much No sé cómo llegué aquí Pero nunca me quiero ir Corazón rojo Ey, gracias ¡Córrele, gordo! ¡Coye ye! ¡Coye ye! ¡Coye ye, gordo! ¡Coye ye! ¡Ve, me! ¡Cincuenta y tres! ¡Vamos! ¡Vamos la puta madre! Ok ¿Dónde puedo ir con esto? 80 añitos, Roger Felices cumpleaños Me mandas saludos Soy Tufan Y ahorré mucho Para poder suscribirme Estoy en la follower de la vida ¡Saludos para ti! ¡Felicidades! ¿Y cómo? ¿No? ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Un beso? ¿Un saludo? ¿Hola? Hola, Roger Me mandas un saludito, porfa Y muchas gracias por tus videos Son bien chingones, Mwak Ey, feliz navidad ¡Coye ye, gordo! ¡Coye ye! ¡Coye ye! ¡Coye ye! Gracias por ese raid, Roblaise Thank you very much, amigo Roblaise, te lo juro Que me acabo de acordar De un raid que me diste Cuando estaba jugando Otro juego de De este Bob Esponja, eh Creo que fue En este Minecraft extremo, loco Tienes un timing Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué? ¿Cómo? ¿Español? ¿English? ¿Hola? Ok, gente ¿Cómo? ¿Cómo chingados? No, no me lo puedo llevar No me lo puedo llevar Pelotudo ¿Cómo lo llevo, loco? ¿Me lo tengo que llevar Brincando hasta allá? Hola, Roger Ya casi es tu cumpleaños Entonces te regalo estos bits Pero hoy es mi cumpleaños Entonces que me vas a regalar Me vale verga No, me vale verga Tu cumpleaños, sinceramente Felicidades Perdóname Perdóname Un saludito No, no, no Buenas tardes ¡Ah! ¡Gordo! ¡Puta madre! Todo es tu culpa, cabrón Todo es tu pinche culpa ¡Chinga, sato! ¡Chingada madre! Ok Amigos, ¿tengo que llevarme Esta madre hasta allá? ¿Cómo? El de Riata ¿Cómo? ¿Cómo? Gente, ¿cómo me llevo Este pinche tiki, güey? ¿Cómo? ¿Cómo me lo llevo? Loco, estoy perdidísimo No sé cómo llevármelo No, se me reiniciaron Los tikis Mamón Mamón No, morí Ah, la puta Que te parió, loco Se me reiniciaron Los tikis, ¿verdad? Ay, pendejo, panzón Andele, pendejo ¿Se me reiniciaron Los tikis? No No me digas eso La concha Mira, te voy a dormir a ti Pero de unos pinches Besos en la pata ¿Eh? Síguele Ah, pendejo Con esto lo reinicio, loco Pum Ok Y este No, pendejo Y este lo ponemos aquí Ok, lo que se me ocurre Es tal vez pasarlo por aquí Hola, Roy No, me acabas de joder la vida ¿Cómo putas? Voy para ¿Y cómo quieres que me regrese? Mierda Mierda ¿Polz, Royer, cómo estás? Mi mami cumpleaños mañana ¿Te puedes felicitar a mis? Felicidades para tu mamá Un saludito, señora Ok, vamos otra vez Creo que ya sé qué hacer Creo que ya sé qué hacer Atentos, amigos Atentos a la eminencia Del patricio Hola, Royer Podrías felicitar a mi amiga Majo Que está de cumpleaños Eres su crass y te ama mucho Felicidades, Majo Felicidades Pero Mi cumple es mejor Ok Aquí va Ok Este Va Este cerdito va pa' aquí Chinga tu madre, pendejo Este cerdito Va aquí Y Su puta madre, loco Dejen de chingar Ok Y este perro Y este pinche perro Hay un botón ahí Ok ¿Cómo llego hasta allá? Con la mágica ¿Podrá Royer completar la misión esta vez? Sí Sí Ok Ok, creo que es por aquí Es por aquí Es por aquí Es por aquí No me es poca Ok Debe de ser por aquí Si no es por aquí Me mocho un huevo ¿Qué hice, pendejo? Oh ¿Bugoyer? ¿Bugoyer lo logró? ¿Bugoyer? La eminencia de los bugs Ojo No mames No mames No mames No mames Guapito A chingar a su madre, pendejo Royer, ya seis meses contigo Espero poder pasar mucho más tiempo en tu comunidad ¡Panzón! Gracias por ser Gracias No, a lo mejor yo un día me muero por alguna cosa Feliz cumpleaños, Royer, porque a lo mejor y muero y no puedo decírtelo mañana Gracias Este ha hecho boom Oh, oh Ahora debe de ser Así Boom Boom Oh Gente, lo logré ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Aaah! ¡Meh! 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 Perfecto Era para esto ¡Feliz cumpleaños, mi Royer, te amó mucho, le mandaría su saludito, me llamo a te y por fin me dice! ¡Saluditos para ti! ¡Saluditos para ti! Gracias por esos bitardos, un besote ¡Gracias por esos bitardos! ¡Gracias por esos regaladas, Charito! ¡Thank you very much para ti, un besote! ¡Chico Percebe! ¡Hola, chico Percebe! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! ¡Conmigo no! ¡Conmigo no, porque soy un pendejo, ¿no? ¡Buenas noches, culona! ¡Andaba pensando! ¡Cosa que casi no sucede! ¡Pero quería saber si recuerdas algunos programas icónicos como televisión que veías cuando eras chiquito! ¡Te cueme besos en el anemarca de beso! ¡Ah! Programas que veía cuando estaba chiquito ¡Hola, Royer! ¡Le das saludo al perro de la amiga de la tía de mi hermano! ¡Saludos a la perra del amigo del amigo de tu... ¡Hola! ¡Claro, chico Percebe! ¿Qué necesitas? ¡Recuperaré mis cristales de energía para activar un nuevo poder secreto de superhéroe! ¡Parece que los robots los escondieron en esta cueva! ¡Un poder secreto de superhéroe! ¡Ay, qué hace, qué hace, qué hace! ¡Si te lo dijera, ya no sería un secreto, ¿no? ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Yo mismo iría a buscarlos, pero hoy los juanetes me están matando! ¿Los juanetes? ¡Va a descansar esos superhuesos! ¡Yo iré a buscar esos cristales! ¡Busquemos los cristales! ¡Que se fuma el pinche chico Percebe! ¡Pum! ¡Ahí va! ¡Vame! ¡Perfecto! ¡Aquí tenemos uno! ¡Uno de seis! ¡Hola, Roger! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Cómo brilla! ¡Cómo brilla! ¡Ah! Tengo que... Tengo que ser Patricio ahora. ¿Por qué puedo ver un stream completo? ¡Feliz Kun! ¡Saludas a mi bebé! ¡Cumple su primer año el martes! ¡Se llama Diego! ¡No mames, Diego! ¡Mira este calcetín, Diego! ¡Diego! ¡Hay un calcetín arriba, Diego! ¿Lo ves? ¡No mames, Diego! ¿Lo viste? ¡Diego! ¿Cómo llego ahí, Diego? ¡Verga, Diego! ¡Valió madres, cabrón! ¡No lo logré, Diego! ¡Perdóname! ¡Mamasas, Diego! ¡Ya no sé qué es tan masculero tu internet o el mío que sigas gastando mi dinero en ti! ¡Bromi, mientras yo exista tendrás quien te regalé dinero! ¡Pero no tienen por qué donar, pinche gente! ¡Ese es el problema principal contigo, miren! ¡Chile! ¡Ahora tengo que cambiar de nuevo! ¡Tengo que cambiar de nuevo de personaje! ¡Bueno, me traen como su pinche pendejito! ¡No me traen como su pinche pendejo! ¡No me traen como su pendejo! ¡Cambiando de personaje, loco! ¡La puta madre! ¡Me traen como pinche perro, cabrón! ¡Pues allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Bom esponja! ¡Me traen de su pendejo! ¡Pues F, no! ¡Pues sí! ¡F! ¡Ay, pendijo! ¡Pendijo, perro! Ok, ahora tiene que ser así. ¡Misil en camino! ¡Misil en camino! ¡Perdón! ¡Es que tenía que poner esta bolsa! ¡Ok! ¡Ay, pendejo! ¡Misil en camino! ¡Misil en camino! ¡Operheim! ¡Operheim! ¡Ahí va! ¡Tres, dos, uno! ¡Y! ¡Vime! ¡Vime! ¡Vime, bien, ya lo vuelve a hacer! ¡Gol! ¡Canasta! ¡Hola, Boiler! ¡Feliz cumpleaños número 40! ¡Me mandaría un saludo y ya que casi te mueres! ¡Me invitas a tu funeral! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Besos en el nudito del globo Rogerlover! ¡Que te invite a mi fantasma! ¿Cómo ves, culero? ¡Chingar a su madre, güey! Ok, tenemos que... ¿Cómo? Ok. Mira, perfecto, ¿eh? ¡Ahí va, ahí va! Repito, repito, estamos a punto de lanzar un puente. ¡Ahí va, ahí va! ¡Vine solito, mire! ¡Que vi arriba, arriba vi un pinche cristalito! ¡Lo vieron, lo vieron! ¡Arriba hay un cristal! ¡Repito, arriba hay un cristal! ¡Repito, arriba hay un cristal! ¡Me copian, me copian, gente! ¡Me copian, me copian! ¡Como la brisa de primavera! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hay que ir de nuevo por el puto Patricio pendejo, loco! ¡Por el puto Patricio otra vez! ¡De veras! ¡Qué ganas de romper los huevos! ¡Gracias! ¡Qué ganas de romper los huevos! ¡Qué ganas de romper las bolas! ¡Copiado! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Cambio! ¿Por dónde es? ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Es por acá! Ok, Patricio, ahora... ...ocupo que agarres este tiki y te lo metas por el fundillo, ¿ok? ¡Ok! ¡Eso, perro! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos, Patricio! ¡Lo tenemos! ¡Patricio! ¡Lo tenemos! ¡Tres de seis! ¡Bammer! No me hagas regresarme a cambiar de personaje ¡Un chingo! ¡Faltan tres más, Patricio! ¡No! ¡Me van a hacer cambiar! ¡Me van a hacer cambiar otra vez! ¡Ah, pero aquí tengo para hacer el tiki! ¡Esperte un momento! ¡Tiki, tiki! ¡Tiki, tiki! ¿Dónde está el tiki? ¿Y el tiki? ¡Ey, tiki! ¿Por qué eres tan tiki? ¿Cómo? ¡Loco, la puta madre! ¡No! ¡Ah, pero aquí! ¡Oh! ¡El calcetín! ¡El calcetín! ¡Pero por fin! ¡Por fin! ¡Lo encontré, Diego! ¡Encontré el calcetín! Ok, hay que ponernos aquí ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Viene solito! Ok ¡Perdón, perdón! ¡Viene solito! ¡Viene solito! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Tiro perfecto! ¡Tiro perfecto! ¡Tiro perfecti! Es que tiene que haber mejor que el de Mardo ¡Perdón! ¡Vamos, esponja! ¡Apanto! ¡Vamos, esponja! ¡Vas a tener que darle, Bob Esponja! ¡Imécil! ¡Muy bien, Bob Esponja! ¿Lo ven? ¿Es lo que faltaba? ¡Perfecto! Ok El que sigue El que sigue Y el que sigue ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo putas? Es el que Cada que Roger dice que no tenemos que donar Me dan ganas de donarle Bueno, dona Entonces dona Entonces dona Entonces dona Entonces dona Pedazo de caca Entonces dona ¿Eh? ¡Cinco niños de seis! Y nada más me queda el que dejé allá, ¿verdad? ¡Ay! ¡Su puta madre! Me traen de su pendejito Mira, ahí está la espátula Ok A ver Hay que encontrar Otro tiki más, ¿no? Donen entonces No, pendejo Estoy haciendo pinche ¿Cómo se llama? Psicología inversa Para que ya no dones Ok Ok O tal vez Tengo que agarrar De No sé qué tengo que hacer A ver Vayamos por Patricio Patricio Mis pensamientos Son un enigma Hola Roger Ya lo entendí ¿Quieres que donemos O ya no donemos? Eh Y buenas a todos Guapísimos Aquí Willyrex Comentando En un nuevo gameplay De Planeta Vegetta Ok Agarramos el tiki Agarramos el tiki Agarramos el tiki Agarramos el tiki Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ok Y si lo pongo aquí Si lo pongo aquí ¿Qué pasa? Oh my god Oh my god Ok Y si lo quito ¿Se va? Ah Se va No se va No se va Qué rico Oh ¿Qué pasó? Me buggeé Oli Roger A mí me dijeron Que donará Y dan X De por cierto Le puedes decir A Mariana Que se bañe Báñate Mariana Báñate ¿Cómo que? ¿Qué tiro aquí? ¿Qué chucha? Pon los bits De a peso No 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 Se vuelven locos Se vuelven locos Hola Roger Quiero decirte Cuya me gaste dinero Pero la pena ¿Qué pido? ¿Qué pasa? Pinches enfermos Ya basta culero Ya no gasten 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 Pues gasten Gasten ¿Me saludas? Saluditos para ti Soy ya menor que tres Saluditos para ti Thank you Boom Boom Lo que usted diga Ojo Mira Esto aquí ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Es para esto? ¿Es para ese mojón? ¿En serio? ¿Es para ese mojón? ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh my God! Me arrepiento Y creo en el evangelio Me arrepiento Y creo en el evangelio Gente Me arrepiento Y creo en el evangelio ¡Y vamos! Ok Nos quedan dos Y sé exactamente Donde están Pero primero Tengo que poner Este aquí Y después Ir por una sandía Que donemos Aquí está la sandía Claro Aquí está la sandía Aquí está la sandía La ponemos aquí Y luego ¡Pum! 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 ¡Su puta madre, loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ku! ¡Kiwon! Humildo hierro ¡Kiwon! ¡Cómo! ¡Cómo! Como la concha Bien de tu madre Tiene que haber Otro tiki Güey Bueno Pero si vas a decir Los programas De tu infancia O no ¡Ah! Perdón Se me Se me olvidó Eh Programas de mi infancia Pues no sé Todos los Todos los Pero yo solo Trabajo para gastar Mi dinero en Royer Pues tú estás Pero bien mal Ok Pasan por sus Regaladas Vale Déjame pensar En los programas Cuando estaba chiquito Este Pues Es que Todos los Que había Pues qué te puedo decir Este Este Drake y Josh Este Bob Esponja Eh ¡Ah! La verga Pues todos Güey No sé Peppa Pig No Besa madre No Eh Mansión Foster Para míos imaginarios Eh Soy 101 ¡Oh! El El este Ben 10 Eh Hora de aventura ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! Poli Royer Esponja Ahí te va Lo de mi renta No es mucho Pero todo Por el Quintos corazones ¿Qué? ¡No! Hola Me donaron dólares What the fuck ¿Qué dice? Que ya nos donen Dicen No hombre Paulina ¿Cómo? No hombre De veras Paulina De veras Paulina Tú 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 ocupas Tú ocupas Que te Que De verdad Paulina Tú ocupas Ojalá Que me leas Los bits Porque por alguna Razón Siempre que mando Bits Me ignoran Por completo ¡Ey! Siento que ya Debería dejar De gastar Mi dinero Eso 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 deberías De dejar De dejar De hacer Deberías De dejar De hacerlo La verdad Deberías Ya basta Ya basta Freezer Ya basta Ok Chat ¿Qué opinan Que se Dejen De mamadas Ok Bueno Eh Estoy en un gameplay Solo Estoy en un gameplay Solo La gente La gente Únicamente Le gusta Gastar su dinero A lo pendejo Y yo no sé Cómo chucha Meter un tiki ahí Soy un hombre Simple Solamente necesito Saber cómo Meter un tiki ahí Es lo que necesito ¡Oh! ¡Claro! Filo de puta Filo de puta Ah ¡Feliz cumpleaños! ¡A ti! ¡Hé dos regados! ¡Vame! Ok Creo que desde ya Lo puedo ir subiendo ¿No? Por aquí ¡Pum! 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 No hay de que preocuparse Rey Los bits Los patrocina La Cfe Por algo me chingo Ocho horas TQM Chingas a tu madre Thank you Por esos bitardos ¡Oh mamen! ¡Gente! ¡Ya! ¡Loco! Queremos que el Roger Ponga los bits A peso Roger Dancer Ya me voy a mimir Buenas noches A todos TQM menor que 3 Ok Esperen 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 ¡Noooo! 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 Roger cagaste Me leíste Y ahora siento La obligación De donar más Saludos desde Chile La weá cósmica Vean como gasto Mi dinero A lo pendejo Ok 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 Esto se llama Sarkor Play Es un canal Dedicado a videojuegos Y Rap Play La concha de Tu puta madre La concha de No mames La putísima eminencia La putísima eminencia Ante la duda La más te duda Como decía Vegetta Muy bien Agarramos el tiki Pum Cuenta la leyenda Que Roger puso Una mina En el chat Delimado Tripas ¿Cuántos más Tengo que llevar? Ok Muy bien Hay que hacer de nuevo Todo lo que hice Mamor Esta es mi cuarta Donación Pero no te me enojes Porque tú me haces feliz Y lo vale Me puedes mandar Un saludito Un saludito Un saludaco Chavalete Hostia puta Tío Macho Joder Me puedes mandar Un saludo Chiquitito Me llamo Pris Roger Un saludo Los mejores tres meses De mi vida Gracias por salvarme En mis momentos Más difíciles Ahora estoy mucho mejor Esperen Déjenme Déjenme pensar Mi mente Mi mente Mi mente Aguante mierda Se estoy pensando ¿Qué tengo que hacer? Ok Tengo que agarrar Agua de esponja Agua de esponja Agua de esponja Es un reto Estar así loco Ya Gracias Gracias Una persona Enferma Menos Gente Vamos Una persona Enferma Menos Muy bien Chico Paulina Dame dólares A mí ¿Ah qué? Ah no No tengo No tengo que Agarrar Bob esponja Ok Tendejos Ya Ya basta Loco Ya basta Enfermos O sea Se dan cuenta Que ustedes Me voy a quedar Pobre Pero tú No me dices De hacer No es cierto TQM Roger Love Ok Bueno Como les iba diciendo Vayamos A A poner Esto Ok Vamos A por el Tiki Gente Vamos a por el Tiki Que está por acá atrás Vamos a por él Thank you very much Por esa resub Y ese Tiki ¿Dónde está? Vamos a por las sub regaladas Monse Gracias Gracias Boom Ahí está Y ahora este Hasta por las tres sub regaladas Chainsaw fan Esto por aquí Perfecto Y ahora Por fin Lo voy a lograr Gente La eminencia De los Tikis Que sigamos Con los bits Dice Espérate Coño Como chucha Espera ¿Qué? No Y ahora ¿Qué? Roger Stonks Oh ¡Ojo! ¡Oh! ¿Y si hago ¿Y si hago El bughini Del almendrini? Antes de irme Mándame a la chingada Tripón Vete a la chingada Ok Vamos a Vamos a por la pinche sandía ¿Va? Me voy a aventar Un speedrun Un ching de su madre ¿Qué puta suena? Suena como Enverguisa 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 Perfecto ¿Qué? Hola Feliz cum Adelantado Rob Que comas Mucho pastel Y que la vida Te regrese Toda la felicidad Que nos das Gracias Un besote A lo mejor Y se cae el avión Esa fue la cinco De regalo Duor Cés Thank you Vamos Ojo Pues F No Pues F Al fin Al fin Buenas noches Aquí es donde venimos a gastar dinero a lo menso No 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 ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? ¿Esto es para la salida? ¿Ese para qué es? ¿Ese para qué cojones es, tío? Macho No pasa nada No te preocupes Tengo que huir más por esos bitardos Como te puedas pasar está bien Aunque te pases ¿Por qué? Salud para Ashley O Ashley ¿Dijiste? ¿Ashley? Ok Agarremos a Bob Toronjo ahora mismo Lo agarramos Perfecto Perfecto Mano Y ahora aquí Nos metemos por acá Perfecto Muy bien Y ahora vamos a la parte final Vamos a la parte final Por fin Coño Por fin Edad más se queda con la tripita Participo No ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Ay, ¿qué pasó? Bamer Tres años contigo, Roger Quiero aprovechar el momento Para renovar mis gozos Guapitos ¿Aceptas alcanzar a los gatinos? ¿Cómo? Hola, boiler Ah Bamer ¿Qué abrí? Calamardo Gasto mi dinero a lo pendejo De noche Gente ¿Qué es lo que abrí? ¿Qué chucha abrí? Te activé con eso Te activé con eso Ah, la puerta esta Claro 55 grados Y un chingo de cerveza No, como era esa canción No, no, mentiras Era 45 grados A ver 45 grados A ver Este Ah Voy a ver Tengo una duda Ya que yo Si tengo mi tripita Tengo el derecho De llamarme tripollero ¿No? Sí Así es Felicidades Ahí va ¡Puta madre! Eso es por los mil bitardos El bendejo Yo quiero la tripita Basta, enfermos Ahí va ¿Qué es esto? Ah El que no dan Se queda sin tripa Primer aviso Hola Sirenoman ¿Qué haces aquí? Oigan ¿Sabes de qué? Me acabo de acordar Amigos Me acabo de acordar De esta parte Amigos Lo que les voy a contar Es en serio En esta parte Miren Porque este juego Como les dije Este juego Es un juego viejo ¿No? Es un juego viejo Pero está hecho Este remake Me acuerdo que en esta parte Había un calcetín Creo que es aquí Y mi hermano y yo Estuvimos Fácil Meses Sin poder lograrlo Y adivinen Quien consiguió El puto calcetín Adivinen Quien fue Quien fue El hijo de puta Que era un niño chiquito Como de 6 años Así Y lo consiguió Adivinen Quien lo consiguió Adivinen La puta eminencia Cabrón La puta eminencia Del Bob Esponja Del Bob Esponja Thank you very much Para ti Un besote El desafío Sí Gilando Desde la distancia Me estoy acercando Soy una sombra Y tú no te das cuenta Hola que tal Date la vuelta Boom Llego la hora de volar Acércate a mí Porque vas a flotar Ok chat Aceptamos el reto Gente va Acepto el reto Pero es con Patricio No me acuerdo No creo que es con Bob Esponja A ver Y el Y el de tiempo ¿Qué pedo? ¿No agarra el tiempo? ¿Y sin tiempo? Sepa la verga Oh No es tan complicado ¿Eh? Porque nunca lo conseguimos Hasta que lo hice yo Loco ¿Por qué? Porque había una parte Que estaba difícil No me acuerdo cuál era A ver Espera un momento Espera un momento ¿Por qué no podía? Bueno la parte complicada ¿Era este? Ya no recuerdo Cuál era la alerta De los 50 bits Oh Era El rol del culón Pinche fake fan Su puta madre Ah ¿Este qué era? ¿Este qué era? Oh ¿Era este? ¿Era este? No recuerdo si era este Loco No recuerdo si era este Pero ¿Me lo acabo de hacer? ¿Era este güey? Sala verga Pinches curvas Corazón Estaba tan cabrón No No lo sabía No lo sabía No Empezó sin Yo no lo sabía Ah Güey Están bien culeras Las curvas Loco Creo que si era este Güey No me acuerdo Pinches curvos Están bien difíciles Güey Ah Ah Oh Su puta madre Mira, mira, mira Esta curva ¿Qué pedo güey? Ay A la verga Güey Su puta madre Su puta madre Mira Güey Es que mira Estas curvas Ah La verga No mames No A poco Sin mi eminencia Sí D Hice lo que me pidió El pendejo este Las calles de Apodaca Pinche culero A ver Creo que no lo hice Creo que no lo hice A ver Lo hice Lo logré Qué rico Hola Roger Gracias por darnos Un domingo tan divertido Roger Lobe Ah, ahí está Ahora sí lo acepté Eso es por esos bitardos Ok gente Ahora sí amigos Ahora sí Ahora sí Chat Pongamos Pongamos mi canción Pero pusieron la canción A ver ¿Qué canción ponemos Que puede ser buena? Ya sé Esta es mi canción Esta es mi canción Para este momento Maestro Allá va La eminencia Despierta Allá va Allá va No mames Dale mi loco Dale mi loco Ay Dios santo Su puta madre Su puta madre Su puta madre Está bien difícil A la verga Pinches curvas Ok De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Ahí va Su puta madre Vamos 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 Su Su No 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 puedo No puedo No estoy No estoy Lográndolo No ¿Por qué no puedo? ¿Qué es lo que me está fallando? Es la puta canción Es la puta canción Necesito una canción Esta es la canción Esta es la canción Mira Esta va a ser la canción Momento Estoy muy agradecida contigo Gracias 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 Un besote Un besote Gracias Esta es la canción Esta es la canción Esta es la canción Definitiva Ahora sí Gente No les voy a fallar No les voy a fallar Gente Tranquilos Qué bonito Hacer disco les falla Me encanta abrir regalos Que the best Around Vamos 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 Va Su puta madre Tremendas curvas de mierda Su madre Qué pasó Ey No, no, no No, no, no Qué pasó Qué pasó Eso fue trampa Vieron esa mamada Na, 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 na Asterisco les falla Les fallé Otra vez Vamos Bob Esponja Lámenlo Lámenlo Bob Esponja DREAMS You are the best Around Lo logré Vamos 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 Coño Vamos Coño Ahí va Allá 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 Ahí está Oh No Pero eres el mayor superhéroe que ha existido Jamás Na, na, na Esa Una simple esponja superhéroe Me estás jodiendo Me estás jodiendo Gente 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 Qué pasa loco Por qué Güey Se buguea Vieron 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 Última vez Última vez Loco Última vez Que me falla Bob Esponja Última vez Bob Esponja Última vez Bob Esponja Última vez Bob Toronja Vamos 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 Get the best Around Oh Ay cabrón Hola Roy Eres mi primera vez donando Solo para desearte un feliz cumpleaños No estoy timiando No estoy El problema soy yo 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 Ya sé cuál es el problema Es la canción Estoy seguro que es la canción Amigo Estoy seguro que es la canción Estoy seguro que es la canción Estarás otro mes sin poder pasarlo No Es Michael Jackson El juego dice que no te dejará ganar Hasta que pongas los bits de peso Dicen lo bueno de cinco pesos Cállate Cállate cabrón Michael Michael Jackson No 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 Su Puta madre Ahí viene la vuelta Culera Ojo Lo logré No pierdas No pierdas No pierdas No pierdas mi loco No pierdas No pierdas No pierdas la cabeza loco Vamos Roger La puta madre No caigas No caigas No caigas Caigas No 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 me salí Hijos de puta No Mamón Dios santo Que mamada Que juego de mierda No puede ser No puede ser Mano Ocupa su fuerza Gente Yo confío La fuerza Gente Me desestabilizo A Su 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 Vamos Otra vez lo hice Otra vez lo hice Tengo el toque Tengo el toque Tengo el toque Vamos Toma esponja ¿Qué le pasa Al Roger? Está loquito Está loco Mano Está loco Mano Vamos Vamos Sí coño Sí coño Ojo 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 Sí Vire 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 Me la pedaz Ah 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 Vaya Chingar a su madre Sire nomás Lo volví a hacer Lo volvió a hacer La eminencia 57 Loco 57 Vamos Un saludo para Ashley Saluditos Otra vez Un saludo para ti Para tu mamá Ok ahora tenemos que volver a hacerlo Pero ahora tenemos que llegar A la puerta ¿No? Para que nos vayamos Si no Lo logré cabrones Lo logré La eminencia despertó Vieron eso a la primera menor que 3 de KM A la primera A la primera Ken A la primera A la primerita Ken Vamos Ken Ahí va Ahí va Ahí va Ahora se viene a la segunda Pum Ojo ahí Sin ver Sin ver Sin ver Ah Vuelvo a ver Sin ver Sin ver Sin ver Ah Vuelvo a ver Sin ver Sin ver Sin ver Ah Vuelvo a ver Ya no más Sin ver Sin ver Sin ver No droga Pendejo Uy Que bueno que estaba viendo Ahí va Ahí va Vamos 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 Coño Ojito Vuelta policíaca Es que miras que Tremendas vueltas que tiene Pinche pendejada Oh La puta madre Mira Mira que vueltas de mierda Lo comí de esta puta vuelta Ay Culero Ahí va Ahí va Me lo acabo 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 A corto camino Ay por aquí Por aquí Siete meses Y ya siento Que me falta Mi tripita Oh Me falta La tripa Y el corazón Tucun 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 Hoy Va a correr sangre Le siento por donde se mueve ese boom Hoy voy a convertirme en un tipo Ya no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar al Roger Como le jura a mi padre Diente por diente Ojo por dejo Es esto Vamos Ya me lo llego Ya me lo llego Coño Ya me lo llego Coño Vuelta Vuelta Policiaca La puta madre La puta madre Y BAMER Ok ahora tiene que ser para acá ¿No? Nunca había huelido empanadas ¿Y aquí qué? Oh Aquí está el puto niño Pendejo Niño Hijo de puta Cómo voy a Ah no Ese ya lo agarré ¿Verdad? Gente Ah faltaba el que estaba hasta el fondo ¿Cierto? El que estaba hasta allá Güey Falta uno Puta la güey No me acordaba Falta el que estaba hasta allá Ay Me quemo mamá Ok Como chucha Llego hasta allá Lo descubriremos Mi gente Cuidado con el Sponginator Cuidado Ah Buena Oh Filo de puta Mira Es con el Patricio Pero cómo Bugoyer lo volvió a hacer Bugoyer lo volvió a hacer Bugoyer lo volvió a hacer Y no sé ni cómo Espera 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 ¿Cómo? ¿Cómo se llega aquí legalmente? ¿Cómo se llega aquí? Por allá Y tirando Tirando estas mierdas Pues me cambio No Me cambio Voy a ser Patricio Pero tengo unas ganas de miar ¿Y si lo bugueo gente? ¿Y si Bugoyer actúa de nuevo? ¿Y si Bugoyer actúa de nuevo? O sea Tienen que soy O sea A ver Tienen que Tengo la capacidad De Bugoyer Bugoyer Sin ser Patricio Se está mamando Bugoyer Sin ser Patricio Se está mamando ¡Bugoyer! Sin ser Patricio ¡Bugoyer es real! ¡Bugoyer es real! ¡Señora Puff! ¡Tengo a los niños! ¡Los encontré! ¡Señora Puff! ¡Es de mi tamaño! Yo cuando miro a un M&M ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Es de mi tamaño! ¡Puff Esponja! ¡Aquí estás! ¡Gracias a ti Todos los excursionistas Regresaron sanos y salvos! ¿Qué puedo decir Señora Puff? ¡Cualquier esponja Que se precie Se habría ofrecido ayudar! Y es muy divertido Explorar el bosque de algas No eres tan malo ¿Para cuándo sus nalgas Señorita Puff? ¡Siempre dispuesto a dudar Señora Puff! Me encontré Esta espátula de oro El otro día ¿Por qué no te la llevas? Sin duda te la ganaste ¡Claro! ¡Wow señora Puff! La guardaré como un tesoro ¿Cómo le está haciendo? ¡Mmm! Ok, tenemos 57 Puedo tener un saludo Con voz de Patricio Fusionado con Doyette Pero con la risa de Bob Esponja ¡Un saludo! ¡Ah! No sé ni cómo dice eso Pero bueno Un saludito Tengo 57 ¿Me alcanza para El holandés volador? Creo que no ¿Verdad? O sea, a ver Veamos ¡Ah! ¡Me agarré la espátula! Pendejo Se me fue el pedo ¡Se ocupan 60! ¿Qué? ¡Qué weón! Son 60 para el hijo de puta Este ¡Chintroles! ¿No agarré todas las que están aquí? ¡Ah! Pero ¿puedo cambiar calcetines Por espátula siempre? Eso es verdad ¡Es verdad! ¡La espátula, señora Puff! 58 ¡Meme! Ok, vámonos para acá Vámonos para acá ¡Chintroles! ¡Chingar a su madre, pendejos! ¡Adiós, panzones! ¡Es de mi tamaño! Vámonos 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 A ver ¡Ay, pendejo! ¡Hazgo con las supergaladas! ¡Nami Games! ¡Ah, no! ¡Nami Gamesa! ¿Nami Gamesa? ¿Cómo las galletas? ¿Cómo las galletas? ¿Gamesa? Ok A ver ¿Cómo vamos de aquí? Aquí tenemos Mira, aquí me faltan espátulas, ¿eh? ¿De dónde? Y aquí tengo todas Aquí tengo todas Aquí tengo todas Aquí no Porque no he venido Aquí tampoco Porque tampoco he venido Oye, Roger ¿Te gusta la música de Clairo? Sí, la de Achuchemichunen Es esa, ¿no? ¡Me faltó mamón! ¿Cómo? Estoy listo Ascenso, tiridiri Ascenso Hola No le di los cristales Al chico Percibe ¡Claro! Voy para allá Voy para allá Voy para allá Se las tengo que dar Es cierto Chico Percibe Hermano Dámela Me vale verga Me vale verga Cállate ya Los chico Dámela Tengo que ir con el holandés volador Muy bien Y tenemos 59 ¿Qué otro lado me falta? Aquí también me faltan varias, ¿eh? Aquí tengo esta ¡Oh! Aquí no agarré todo ¡Ah! Pero las puedo tener Le puedes saludar con voz de Batman Y de Playquiz, por favor ¿De Bad Bunny? Baby, la vid Baby No sé La vida es un ciclo ¿Qué más me falta? Esta de acá también Aquí tienes tu recompensa Gracias, perra 61 Había espátulas Que no había recogido ¡Coño! ¡Qué pendejo! ¿Y aquí? Tampoco Tampoco hice esta ¡Pendejo! ¡No mames! Tremendo mojón ¿Hola? ¿Hola? Ah, aquí está Don Cangrejo, ¿no? Don Cangrejo Hola ¿Cómo? ¿Entonces qué me falta? ¿Vuelve con la...? ¿Vuelve con qué? Con la burbuja Te le dirige ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Pendeja! 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 ¿Pendeja para sus regaladas? ¡Tini! ¿Qué tengo que hacer aquí, gente? Hola, princesa ¿Podrías mandarnos un saludito a Adrián, Andrea, Gali e Iván? Te amo, Roger, amor Un saludo para Andrea Oh, un saludito Para todos ¿Dónde me pendeja la burbuja? ¿Dónde me pendeja la burbuja? ¡El botón! Tripones, te amamos mucho Aunque no te conocemos en relación amigo a amigo Eres alguien que nos hace encariñarnos bien rápido Thank you very much Thank you Tengo que pegarle a un botón ¡Ándale, pendejo! Del otro lado ¿Por acá? A ver, que no me acuerdo No me acuerdo ¿Qué tenía que hacer aquí? ¡Ah, era con este! ¿Y le puedo pegar ahí? ¡No! ¡Tiene que ser! ¡Pendejo! ¡Es por este lado, pendejo! ¡Chick! ¡Chicken! ¡Chicken de Washington! ¡Es por acá, pendejo! ¡Pum! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ah! ¡Meme! ¿Cómo agarro esa mierda? ¿Cómo agarro ese chicken? ¡Pum! ¡Ah! Haciendo arenita, ¿no? Porque soy pendejo y no puedo No puedo ¡Chingas a tu madre, güey! Oye, Roger ¿También ves félix de terror O no te gustan los juegos? ¿También me gustan las de terror? ¡Adiós, perro! ¡Cuanto más brillante, mejor! ¡Así es! ¡Veme! ¡No! ¡Ay, por aquí podía pasar ¡No ocupaba la pincha arenita, güey! ¡La puta! ¡Buena, Pum! Ahora sí, nos podemos regresar Yo creo, ¿no? ¿Aquí qué es? ¿Aquí qué es? Aquí me faltó una ¿Aquí qué es? Aquí tengo todas Pues ¿Qué es esto? A ver ¿Dóngan grejo? ¡Ay, me regresé hasta acá! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Pendejo, güey! Es un pendejo, güey ¡Patricio! ¡Por fin podrán volver a estar seguros en su cajón! Aquí tienes tu plántula de oro ¡Otra! ¡Espátula! Lo siento, no hablo italiano Ok, gracias ¡Beme! ¡63! ¿Le puedo dar más? ¡Vaya, Bob Spawn! ¡Por fin podrá! ¡Aquí tienes! ¡Lo siento, no! ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Vaya, Bob Spawn! ¡Por fin! ¡Aquí tienes! ¡Lo siento! ¡Beme! ¡Ah, ya no puedo porque me falta uno más! Me falta uno más ¡Muy bien! Pues nos podemos ir ya para el de este pendejo, ¿no? El este güey volador ¿Pero cómo me regreso? ¿Por aquí? ¡Ah, mira! ¿Cómo caminar hasta allá? ¡Claro! ¡Claro! ¡Bugoyer! ¡No, no, no, no! ¡No fue Bug! ¡Fue! Eminencia ¡Eminencia! Y amigos, estamos a punto de entrar al holandés volador Buenas noches, gente ¡Bella Roger Lobby! ¡Buenas noches! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡No mames! ¿Lo vieron? ¡El holandés volador! ¡El holandés! ¡El holandés errante! ¡La música de Mello, no! ¡Me encanta abrir regalos! ¡El holandés! ¡El holandés! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Dos meses hotes con el más guapo Roger Lobby! ¡Querros a molestar al holandés errante! ¿Yo? ¡No soy yo, señor Bob Esponja! ¡No quiero galletas! ¡No soy un explorador caracola! ¡Mira, chico! ¡Estoy muy ocupado como para molestarte ahora! ¡Vuelve más tarde! ¿Qué sucede? ¡Son esos robots fastidiosos! ¡Me han expulsado de mi propio barco! ¡No! Es como cuando te bajan los pantalones delante de gente que conoces Es humillante, muy humillante Muy cierto factor, factor divisor Ahora esos robots tienen su propio barco pirata Y están jugando a lanzarse por el aire ¿Puedo hacer algo para que se sienta mejor? Bueno, ahora que lo dices Sube a mi barco y usa sus cañones Para destruir al barco robot ¿Alguna pregunta? ¡No! ¿Tendrá ese sombrero tan bonito en talle 3? ¿En talle 3? No, pero si completas la misión Esa espátula de oro será tu botín Ahora en marcha Ok, ok Y voy a mirar, gente, ok Voy a mirar, gente Ya regreso, amigos, ok Regreso en aproximadamente 3 horas 3 horas Ahí vengo ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué loco! ¡Increíble las referencias! ¡Muy bueno! Ok, ¿qué pedo aquí? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡No mames! ¡Me lanza caca! ¡Tengo que pegarle con un misil! ¡Voy por ti! ¡Open Jaime! ¡Su madre! ¡Open Jaime! ¡Adiós, culero! ¡Chingar a su madre, mierda! ¡El que sigue, pum! ¡Bum! ¿Cómo pasó para acá? ¡Oh, shit! ¡Aquí no hay nada! ¡Abre, Jaime! ¡Abre, Jaime! ¡Es por aquí! ¡Ah, es por aquí! ¡Me gusta la música así como que... Como que de Halloween, ¿no? Tiene música como de... Como que... Es... Es spooky. No sé cómo decirlo. Me gusta esta música, ¿eh? Me gusta mucho. ¡Ándale, pendejo! ¿Hay que jalar esta madre? ¡Ah, se mueve! ¿Y este lo muevo acá? ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Un corfe! ¡Un botón! ¡Un tobón! ¡Siguemos a los botones! ¡Juguemos a que me chupas las bolas! ¡No mames! A ver... ¿Qué hace esto? ¡Oh! ¡Espátula dorada! ¿Y cómo voy hasta allá? ¡Play quiz! ¡Juguemos a que me chupas la polla! ¿Dónde es eso? ¡Ah, esa es hasta allá, güey! Yo pensé que era por aquí. Pero esa está allá. ¡Muy bien! ¡Hostia puta, chavalete! ¡Ándele, culero! ¡Chichín! ¡Para mí me lo llevo! ¡Fresco! ¡Como mi pija en primavera! ¡Adiós, mierda! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Esto me lo llevo! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Mamón! ¿Vieron lo que veo yo, güey? ¡Saluda a mi burbujeante amigo! ¿Cómo agarro eso? ¿Cómo agarro eso? ¿Lo vieron? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Ok, ¿cómo chucha llegó? ¡Ah! ¡Es para acá! ¡Esos son mis bitardos! ¡Kim Dani! ¡Gracias! ¡Está perro! ¡Está muy bueno, eh! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Ah! ¿Dónde está esta mierda? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está la espátula? ¿Es la que está acá? ¡Ah! ¡Era este! ¡No! ¡Ojito, chavaletes! ¡Ojito! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¿Ahora qué? ¿Quién hay nada más? ¡Nope! ¡Nos retiramos! ¡Ay, bien! ¡El maniado no es bien! ¡Vámonos! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Y ahora! Se supone que estoy trabajando pero me ando haciendo bien pendeja viéndote soy la eminencia del trabajo ¡La eminencia de este pendejo! ¡Perfecto! ¡Muy bueno! ¿Qué? ¿Qué chucha? ¿Qué es esto? ¡Mira! Soy una pelota ¿Tienes jugador sin tu iPad? ¿Tienes Roblox? ¡Dios pendejo! ¿Tienes Roblox? ¿Cómo agarro esto? No puedo agarrarlo ¿Por qué? ¡No se abre! ¡Me mintieron! ¡Me mintieron! ¿Y si? ¡Con nada! ¡Nada funciona! ¡Chintroles! ¡Me habéis mentido! ¡Me habéis mentido, tío! ¡Me han mentido en la puta cara! ¡Tócate la polla, tío! ¡Tócate la polla! ¡Me toco los super galadas! ¡Namiga mesa! ¡Thank you! ¿Por qué dicen ¡Tócate la polla! ¡Tócate la polla! ¡Tócate la polla, tío! ¡Tócate la polla! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh! ¡Mira lo que me encontré aquí, chavalete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me me! ¡Ok! Ahora hagamos el bug ¡No! Ok ¿Qué tal si hacemos esto aquí? ¡Apretar, apretar, apretar, apretar! ¡Y ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¿Y este para acá? ¿Por qué no puedo mover este? ¿Ya sabes qué? No me voy a complicar la vida Así nomás, mira Oppenheimer Contra Oppenheimer Adiós, mierda Adiós, Tiling ¡Ay, tu puta madre! ¡Chicada su madre! ¡Chicada su madre! ¡Chicada su madre! ¡R.P.D. ¡Inbound! ¡Ahora, merda! ¡U.A.B. ¡Inbound! ¡Chicada su madre! ¡Chicada su madre, culero! ¡Sigamos, sigamos, mi gente! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Ándele, pendejo! ¡Toma eso! ¡Soy una esponja nueva! ¡Muy bien! ¿Qué hay por aquí? ¡Hay pura poronga! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡A ver, aquí qué hay! ¡U.A.B. inbound! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue! ¡Misión completa! ¡Chingada su madre, culero! ¡Adiós, mi amor! ¡Oh, no! ¡Más nalgadas que dar! ¡Adiós! ¡Y adiós! ¡Hay que subir hasta allá! ¡Ah, la concha de tu madre! ¡La concha de tu madre, Bob Esponja! ¿Hay que subir para dónde? ¿Aquí, a este botón? ¡La concha de tu madre! Y ahora, movemos este para acá, este para acá. ¡Muévete, mierda! Este aquí. Y ahora... Y ahora sí. ¡Muy bien! ¡Meme! Y se cayó. ¡Uh! ¡Perfecto! Ahora hay que ir por acá, ¿no? Hay que ir por este palito. Me subo a este palo. ¡Oh! Pero no lo chupes, pendejo. ¡Mimi, mimi! ¡Mimi, mimi, mimi, mimi! ¡Otra espátula! ¡67! ¡Meme! ¡Perfecto! Esto aquí. Agarramos el chón. ¡Oh! ¡Oh! Ahora acá. Y aquí hay otro lugar para ir, ¿eh? A ver. ¿Qué es esto, tío, chavalete? ¡Hola, calamardo! ¡A limpiar la cubierta de popa! ¡La concha de tu madre, popa esponja! Ah, muy gracioso. No tenías que ir a buscar una batidora de oro. Esa es una espátula de oro. Lo que sea. Ahí arriba tienes una. Claro. ¡Ay, pendejo de mierda! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así. ¿Qué haces? Dije. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me llamo Lola Molusco! ¡No mames, cabrón! Entonces, ¿bajo? ¿Me regreso? ¿Qué haces por el dato? Buen dato, crack. Ojalá. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Pero, ¿quién sabe? Yo creo que no voy a ir. ¿Quién sabe? Ok. En teoría me dijeron, me acaban de decir por aquí. Una persona que habla así me dijo. Oye, ¿a qué no adivinas? ¿Sabías que ese cofre se abre aplicando un botón? ¿Sabías tú, Roger? Roger, ¿sabías tú que... Para agarrar ese botón, Roger, tienes que... Digo, para agarrar ese botón, Roger, tienes que aplicar un botón, Roger. Así es, Roger. ¿No sabías? Inverse. Ok. ¿Qué botón me dices? Ah, el que estaba allá, ¿verdad? El que estaba allá. ¿O no? ¿Cuál es? Ya no recuerdo cuál botón era. Creo que estaba por acá. Creo que estaba por acá. ¡Puta madre, Oppenheimer! Creo que es el que estaba aquí. No. A ver, espérate un momento, espérate un momento. El del cofre. Ah, el del cofre. Pero ¿dónde estaba el del cofre? No me acuerdo dónde estaba. Este de acá, este de acá. Ahora sí entiendo, mano. Vamos. ¡Ay! ¡Ay, pendejo, te caes! ¡Pendejo, pendejo, 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 pendejo! ¡Te dejo! ¡No! ¡No, no voy a llegar! ¿Cómo no voy a llegar, pendejo? ¡Posoy el pinche verdadero Bob Esponja! ¡Meme! Bob Esponja, últimamente estás muy guapo, Bob Esponja. Déjame tocarte el clarinete, Bob Esponja. ¡Vámonos! 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 ¡Ay, Bob Esponja! Últimamente me haces sentir cosas que jamás he sentido. ¡Cuidado con el Spongenator! ¡Qué bonito! ¡Hazme sentir! ¡Hazme sentir como un verdadero calamar! ¡Ya, ya basta, ya basta, gente! ¡Basta! ¡Basta de doblajes, culeros! ¡Sigamos! ¡Marty, jamón! ¡Ahora lo entiendo! ¡Marty, jamón! Ok, sigamos, sigamos, sigamos. Ahora tenemos que ser arenita, ¿no? Creo. ¡Chile, bugun! Hay que ser chileno, Conchitumare. ¡Bueh! Así dicen, en Chile. ¡Uh-hú! Confirma, gente chilena. ¡Bammer! ¡Y llegamos! Muy bien. Sí. Confirmo. Perfecto, Conchitumare. ¡Ay, qué pasó aquí! ¡No, no, no! ¡A tomar por culo! ¡Ah! ¡Me nalguearon! ¡Hijos de puta! ¡Chingar a su madre! ¡Adiós, popo! ¡What the hell! ¡Ahora qué pedo aquí! ¿Qué onda con esto? A ver. ¡Ah! ¡Mano! ¡Uh! Tiene que ser rapidísimo, ¿no? Tiene que ser rapidín, rapidín, rapidín. El niño despierta. Rapidín, rapidín, rapidín. El niño despierta. Rapidín. Me llaman el rapidín. Muy bien. ¿Por aquí subo? ¿O qué? ¿What? ¿Por dónde voy? ¿Qué leches, tío? ¿Pero qué leches? ¿Cómo llego allá? ¿Por el tablón este? Ah, con esto. Filo de puta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Otra vez! ¡Miren, miren, miren! ¡Bam! ¡No, man! ¡Otra vez tú! ¡Adiós! ¡Adiós, culero! ¿Qué es eso, güey? ¡Qué es eso! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Abierto! ¡Y qué abrí! ¡Qué culo! ¡Eh, abrí esto, no! ¡Ahí está! ¡La máxima experiencia en calzoncillos! ¡Bam! ¡69! ¡Six, one, na, hey! ¡Puyaca, puyaca! ¡El rey misterio! ¡El vato cabrón de San Diego! ¡Ay, pendejo! ¡Me dejas! ¡Hola! ¡Quiero pasar! ¿Me dejan pasar? ¡Sí! 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 ¡Listo para otro día fantástico! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto, loco! ¡Ahora sí, ahora sí, amigos! ¡Prepárense, eh! ¡Prepárense, amigos! ¡La eminencia lo va a hacer otra vez! ¡La eminencia! ¡La eminencia! ¡La eminencia! ¡La eminencia! ¡La eminencia! ¡Pasa por cinco de regalo! ¡Nami Gamesa! ¡Thank you very much! ¡Un besito para ti, Nami! ¡Gracias! ¡Nami Gamesa! ¡Nami Gamesa! ¿Eres de Gamesa? ¿De Galletas Gamesa? ¿Eres tú? ¡Un, dos! ¡Ojo! ¡Tengo el timing! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós, mierdita! ¡No! ¡Bombayash! ¡Dios, cul... ¡No se murió! ¡No se murió el culero! ¡Ah! ¡Qué putas! Adiós, pendejo Adiós, tilín Me cae bien el tilín Y tú te me quitas No, cabrón Me acabo de acordar del pinche Edith Que vi en TikTok Tienen Tienen que oírlo Tienen que oírlo, gente Tienen que oírlo Tienen que oírlo Mamá Yo soy tilín Al bebé yo me te Y después sale te set Mamá Yo soy el tilín Pero ahora Todo yo te quede tocar Oh, oh Oh, oh No, mamá Al que te veas Moriré Pues yo no soy el tilín Pues yo no soy el tilín Arte 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 Aplausos, gente Aplausos para Freddy Muy buena canción Apretar botones Es tan satisfactorio Y esto Ah, esto es para irse, ¿no? Oh Don Cangrejo Dinero Hola, Bob Esponja Limpia la cubierta de proa Jejeje ¿Por qué no me limpias la verga? Pinches lamidones Pinche pendejo, ¿eh? ¿Eh? Perdóname No, lo va a hacer eso tu madre Cuando cortes la electricidad Dispara a los cañones del holandés Y destruye el barco robot Esa idea es la bomba Roger, amor Adiós, pendejón Una esponja nueva Uno de cuatro Perfecto ¿Cómo chucha subo? ¿Cómo llego hasta allá? ¿Cómo? Ah, con arenita Con la arenux ¡Ay! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡El cielo se cae! Perfecto Esto por aquí Adiós, conchitumare Chao Conchitumare Adiós, culero Muerto Muerto, huevo cabrón ¿Qué putas? Ahora lo entiendo Hay una máquina aquí que Se genera bots ¿Dónde está? La puta que te parió Te encontré Te encontré, perra Viene solito Viene solito Lo mismo Open game Open game ¡Oh! Adiós, Tiling Boom A ver, a ver, a ver Ándele, cabrón Esto así No, esto así No, esto así No se mueve Ahí está Ahí está ¿Ahora qué? Ah, tengo que ser La tilina Tengo que ser la tilina Ok, ahora Cambio Y ahora todo cambio Le toca a ella Party, una botella Aquí, mira Pum 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 Pum, vale Uh, hemos llegado Dos de cuatro Perfecto ¡Ay, cabrón! Oh Su madre Vamos Vamos Otro cañón Por aquí Me lo llevo ¿Este coche se fue a abrir? No Ah Hay que ser Bob Esponja Hay que ser Bob Toronja Me convierto Me convierto La verdad es que me convierto Perfecto Brincamos Ahí está Ahora otra vez Chile Chile Chile, Bogón Chile, Bogón Chile, Bogón Chile, Bogón Perfecto Llegamos Pum, pum, pum Ahora ¿Ahora aquí qué? ¿Qué me queda? ¡Oh! Loco Lo que hay arriba ¿Vieron lo que hay arriba? ¿Cómo llegó hasta allá? Chucha Ya sé cómo llegar hasta allá Momento Vamos Loco ¡Bammer! ¡No, Penhaime! ¡Por favor, no! ¡No! Ok No, ¿cómo llego hasta allá? Pues mínimo Me agarro esto, ¿no? ¿En serio tengo que usar los calcetines de Patricio? ¿En serio? Ok, me queda un cañón, gente ¿Cuál cañón es? ¿Qué cañón es? Está cañón No, de verdad Está muy cabrón ¿Dónde está el puto cañón que queda? ¿Cuál es? ¡Ay, pendejo! ¿Dónde está el último cañón? Gente, ¿alguien lo ve? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo, tío ¿Y Perry? Mira, aquí está el otro Que vi ahorita Y, por ejemplo ¿Cómo llego hasta allá arriba también? ¿Cómo llego por la espátula esa dorada? ¿Dudas que...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ju, ju, ju! ¡Jijiji! ¡Jo, jo, jo! ¡Te atrampas, ponja! ¡Te atrampas, ponja! ¡Eso, mamona! Esto aquí Somos Bob Toronja Y ahora apachurramos aquí ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojete! 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 Tres meses con el mejor ¡No apague la luz! ¡Tiene que apagar la luz! ¡Apaguen 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 la luz! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Y el último que está aquí! ¡Ven! ¡Listo! ¡Me regreso! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Cómo regreso arriba! ¡No! ¡Bugoyer lo va a hacer! ¡Bugoyer no pudo! ¡Bugoyer les falló! ¡Bugoyer no puede llegar arriba! ¡Bugoyer es un simple mortal! ¡No quiero ir con arenito otra vez! ¡No! ¡No! ¡Es que con arenita! ¡La puta que te parió Bob Esponja! ¡Dios Bob Esponja! ¡Qué ganas de meterte! ¡El clarinato! Ok, seamos arenita. Seamos arenita pues. Seamos arenita. Seamos arenita. Ahí voy. Allá voy. Allá voy Pugón. ¡Pum! 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 Muy bien. Hemos llegado. Y ahora desde aquí. Vamos para acá. y listo. ¡Pum! Ahora sí. Somos Bob Toronja otra vez. Y apachurramos aquí. ¡Pum! Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y pum, pum, pum. ¡Ojo! ¡Eh! ¡Música de Bob Toronja! ¡Lo logramos! ¡Recuperamos el barco y derrotamos los robots! ¡Eso! ¡Sí es cierto! Pero ahora que lo pienso, creo que voy a quedarme con esa espátula de... ¡Ey! ¡No seas mamón, loco! ¡Esta bonita y brillante! ¡Me recuerda a mi primer tesoro! ¡Oh! Pero, ¿y nuestro trato? ¡Ah! ¡Nunca hagas tratos con un fantasma! ¡No significa nada para mí! ¡Excepto el de aquella mantequera que conseguí regateando en 1873! ¡Una canga! ¡No hay nada mejor que una mantequilla casera bien cremosa! ¡Oh! ¡Alto ahí, loco de la mantequilla! ¡Hicimos todo eso! ¿Y vas a oír como una comadreja de agua? ¡Oh! ¡Comadreja de agua! ¡Ah! ¡Es una provocación! Si tanto quieren esa cosita brillante, vengan por ella ¡Prépárate! ¡No mames! ¿Pileo contra el holandés? De esto no me acordaba, ¿eh? De esto no me acordaba, loco ¿Me tengo que follar? ¡Qué chucha! ¡Oh! ¡A la virga! ¡A la virga! ¿Qué? ¡Oh! ¿Cómo le pego? ¡Su madre! ¡No le puedo pegar! ¡No le puedo pegar! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Era aquí, era aquí, era aquí! ¡Era aquí, era aquí, era aquí! ¡Ah! ¡Mira cómo se soba! ¡Sana, sana, colita de rana! ¡Ojo, eminencia! ¡Oh! 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 ¡Dale, cagón! ¡Dale, cagón! ¡Baja, guacho! ¡Baja, cagón! ¡Ándele, mierda! ¡Tomar por culo! ¡Nada, sana, sana, cosita de rana! ¡Si no, sana, hoy, sana la mañana! ¡Uh! 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 ¡Nada, muy fácil, eh! ¡Sencillito, sencillito! ¡Sencillito! ¡Sencillito! ¡Y sencillito! ¡Ya, culero, ya! ¡Ya, suficiente, no! ¡Ey, hijo de puta! ¡Culero! ¡Culero! ¡Ey, ya, o qué! ¡Ey, ya, loco! ¡Loco! ¡Ya, mamón! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¿Quieres más, sucio fantasma? ¿Sucio? Esta chaqueta se ha lavado por lo menos dos veces. ¡Dejen todos de pelear! ¡Creo que tengo una idea! ¡Aquí tienes! ¡Mucha! ¡Parece que mi barco tiene hasta las moscas y su mamá! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Muy bien, bribones! ¡Aquí tienen la espátula de... ¡Meme! ¡Lo conseguimos, gente! ¡La espátula! ¡72! ¡72! ¡Pero me falta! ¡Ey, a mí no se me olvida, eh! ¿Y la que estaba hasta arriba, qué? ¿Y la que estaba hasta arriba, qué? ¡Eh, loco! ¿Y la otra? ¿Puedo regresar por aquí? ¡Eh, eh, 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 ¿cuántos tengo aquí? ¡Ah, mira, aquí está! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Don cangrejo! ¡Don pendejo! ¡Eh, tengo que ser arenita! ¿Cómo? ¡Espátula! ¡Ah, la que está hasta arriba, ¿verdad? Pero, ¿cómo llego hasta arriba? ¿Cómo coño llego hasta arriba? Esa es la cuestión, mi gente, esa es la cuestión Como chingados A ver Eso lo descubriremos ahora mismo En vivo y en directo ¡Ah, vete a la verga, mamón! ¡No, pendejo! ¡Au! Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí Toma por culo Adiós ¡No, mamón! Y me pegó el culero ¡Chinga tu madre, jamón! Ok, perfecto, muy bien Ahora sí Ahora sí Por aquí nos vamos ¡Ah, pendejo! ¡Uy, por andar! ¡Upsi, doopsi! ¡No, mames! Se reinició todo ¡Vete a la verga, chingarazo! Me voy de aquí ¡Mamón! ¡Oh, lo mato de una! Ok Por aquí vengo No, ¿cómo llego hasta arriba, gente? Soy Un completo pendejo ¿Cómo llego hasta arriba? Soy tremenda burriña inocente No sé cómo llegar arriba Algo me falta Pero no sé qué Su puta madre Ahora por aquí un secreto que no he visto No puedo creer que estoy usando la ropa interior de Bob Esponja El botón ¡Qué botón, loco! ¡Qué botón, loco! No lo veo, ¿eh? No veo el fucking botón ¡Adiós, culero! ¿Me faltará por aquí que no he visto? No, por aquí ya vi, según yo No sé cómo llegar allá No sé cómo llegar allá, loco ¡Hola, hola, 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 gatillos! ¿Cómo? ¡Oh! ¡No mames! Lo acabo de ver ¡Mira esto! ¡Mira esto! Su madre, aquí estaba Eso era Filota puta Pendejo Burriña inocente Vámonos Vámonos Me regreso Me regreso Me regreso Tengo que ser el Bob Esponja Para poder regresarme Puta madre No, no quiero volver Tengo que volver a hacer eso, ¿verdad? Puta madre Otra vez Todo yo Todo yo Voy para allá Voy para allá Muy bien Agarramos a Bob Esponja ¡Ah! Perfecto ¡Oh! Muy bien Ahí está Perfectiño Y ¡Pum! Nos regresamos Nos regresamos ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Me falta algo? Ah, pues nos podemos ir Simplemente Ya, ¿no? Pues vámonos A la verga ¿No? Pues vámonos ¡Pum! ¡Patricio! ¡Bob Esponja! ¡Hola, Patricio! A ver Según que aquí Me quedan Espátulas por ver ¿Eh? En teoría Aquí me faltan Espátulas por ver Pero ¿Dónde? Son Top Secret Que no he visto ¡Hola! ¡Claro que sí! ¡Listo! ¡Para ti! ¡74! Ya tenemos Cero calcetines Ok Hay que buscar Más espátulas Porque creo que Ocupo Más Para poder hacer La misión final Creo No estoy muy seguro No estoy muy seguro Aquí entré Comisaría Ojito Comisaría ¿Qué? Aquí jamás he entrado Oh, eso es para ver A todos los culeros Ah, mira Curioso Curioso ¿Por qué una Espátula Secreta Metida en el fundido De alguien Que tenga que agarrar Parece que no ¿Eh? Parece que no Me voy de aquí Me voy de aquí A ver Ya agarré Ese Aquí tiene que haber otra Aquí tiene que haber otra Por huevos Aquí tiene que haber otra Por huevos Gente 100% ¿Eh? Aquí tiene que haber Una escondida Por huevos Pero no está Sueño Sueño de Bob Esponja Sueño de Bob Esponja Pero lo final Que no es aquí Valde de carnada Papi mi roger Lo de culón Ya seis meses contigo Pero no Thank you 75 Las autoridades Han confirmado Que los robots Que deambulaban Por fondo de bikini Proceden Del balde de carnada Y aplastaré A sus hijos Rivas Y a los hijos De sus hijos No mames Y esto ha sido Todo por hoy En las noticias De fondo de bikini Gente Me falta una puta Espátula Para el final No mames Una espátula Para el final Aquí no hay ninguna Espátula Por aquí Metida En el culo De chill Mamón No puede ser Lo acabamos De conseguir Aquí está Otra espátula Loco Justito La eminencia Del timing Pero también Nos queda Otro nivel Que es el sueño De bobo esponja El sueño De bob toronja El sueño De bob toronja ¿Saben qué? Hasta aquí Lo vamos a dejar Mañana me lo acabo Mañana lo acabamos Hasta aquí Lo vamos a dejar Más tensión Más tensión Para el final Amigos Hermanos Chat Hasta aquí La vamos a dejar Gente Les deseo a todos Gente Una feliz Noche Para todo el mundo Que descansen Que estén muy bien Y que sobre todo Pues nada Mañana se pasen Porque mañana tenemos Directo De evento De evento Del QSMP Y Ahora sí que sí Mañana va a ser El final O sea Ya mañana es Este nivel Y esa última misión Porque ahí es el final Ahí es el final En el Kumbuket Pues bueno amigos Chat Hermanos Un beso para todo el mundo Que descansen amigos Mua 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 Y Nos miramos mañana gente Si Dios quiere Si Dios quiere Mua